Este domingo en Viaje a Otra Dimensión, un hecho insólito ocurrió en Tingo María. Testigos fiables afirman haber fotografiado extraños seres voladores semejantes a los humanos. ¿Qué misterios guarda la selva huanuqueña los humanoides del cerro Cotomono? Este domingo a las 8 de la noche, Viaje a Otra Dimensión con Anthony Choi. Hoy en Capital 96.7, el misterio importa. Radio Capital presenta... El viaje más misterioso de todos los viajes. Viaje a Otra Dimensión. Aquí el misterio jamás se oculta. Con la conducción del Dr. Anthony Choi. Sean ustedes bienvenidos. Adelante, doctor. Un hecho insólito ocurrió en Tingo María. Testigos fiables afirman haber fotografiado extraños seres voladores semejantes a humanos. ¿Qué misterios guardan la selva huanuqueña? Esta noche trataremos del tema... ...los humanoides del cerro Cotomono. Hola, soy Anthony Choi. Este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital. Tu opinión importa. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio esta noche con un tema... ¿Y los aplausos? ¿Con los humanoides? No. ¿Y los aplausos? Bueno, muchas gracias. Ya sé que me quieren acá mucho y gracias por los aplausos. Muchas gracias. Estoy mencionando a los humanoides del cerro Cotomono y aplauden. O sea, yo sé que son bastante populares, los quieren bastante a los humanoides del cerro Cotomono, pero no sabía que eran tan, pero tan populares. Bueno, en fin. Este, queridos amigos, si hubiera una cámara que apuntara hacia los controles... Bueno, es un cargazal, pero no, bueno, acá hacemos siempre felices este programa Viaje a Otra Dimensión. Vamos a retomar, ¿ya? Punto aparte. Esta noche, queridos amigos, vamos a hacer un tema que tiene que ver con estos casos que constantemente nosotros estamos reportando a lo largo de estos nueve años de Viaje a Otra Dimensión, ¿no? ¿No? Fenómeno ovni, fenómenos paranormales, espectros, monstruos ancestrales del Perú. Digamos, la bizarría de la realidad peruana expresada en un programa como este que tiene nueve años en el aire, ¿no? De hecho, que el Perú es un país muy extraño, muchos afirman que es el país de la maravilla desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista de la realidad es mucho más interesante, creo yo, y hasta más compleja. El tema de los humanoides es un tema que tiene que ver con encuentros de seres humanos con entidades aparentemente biológicas, pero que no parecen, no apuntan a ser humanos, sino tienen apariencia humana, apuntan a ser de otro planeta, de otra dimensión, del más allá, pero no son humanos, parecen humanos, humanoides, de forma humana. Es uno de los temas que francamente a mí me interesa mucho, ¿por qué? Piénselo un poquito. Hace solamente veinte años, hablar de estos temas era, en las conversaciones familiares, era casi vedado, por ahí casi un tabú. Luego de esto, empezaron a salir programas de televisión, documentales, no sé siquiera, estos historichanes, en que hablaban de encuentros ovnis, y encuentros con humanoides, y esto se remonta a la década del 60, 70, inclusive. De ahí empezó un cambio de actitud con respecto a la gente, promovido un poco por los programas, que estimulaban que la gente hable cuando contaban otros encuentros de otras personas en otras latitudes. Y es así como en nuestro programa Viaje a Otra Dimensión de Radio Capital ha habido fechas en las cuales la gente ha contado experiencias con extraños seres, encuentros reales con extraños seres. Y esto tiene un correlato, ¿por qué? Porque las agencias espaciales están buscando vida extraterrestre. O sea, distraen millones de dólares para la búsqueda extraterrestre. La pregunta es, ¿y para qué estarían buscando si están entre nosotros? Por eso que esta noche vamos a tratar el tema de un encuentro ocurrido, de un avistamiento fotografiado en el Cerro Cotomono, en Tingomaría, Huánuco. Y por eso que esta noche no se pierdan el programa que hemos titulado Los Humanos del Cerro Cotomono. Pero en este momento, queridos amigos, vamos a entrar, a hacer un pequeño paréntesis, y vamos a entrar en lo que también ustedes estaban esperando. Esta noche en Viaje a Otra Dimensión vamos a sortear mil soles para todas las personas y oyentes que se han inscrito en nuestra promoción Los Cañazas de Red. Alguien más, Lora. Escuchen. Ustedes son los únicos seres que pueden ser. Hola, soy Anto Lichoy, es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital. Tu opinión importa. O sea, es uno de los temas que más me gusta dentro del tema de la investigación OVNI, dentro del misterio del Perú. Los humanoides del Cerro Cotomono es lo que esta noche vamos a hablar. Acerca del avistamiento de seres extraños en un cerro que era en Tingomaría. Los que viajan hacia Tingomaría, en el camino, siempre la gente se pregunta, ¿y eso que está allá no es un OVNI? Y lo que ven es, a la vera del camino, un restaurante que tiene forma de OVNI, pero que tiene una historia trágica. Porque este restaurante en forma de OVNI, según comenta, lo hizo el dueño porque él tuvo un avistamiento. OVNI, él tuvo un avistamiento OVNI y trató, tanto lo marcó en su vida, que construyó un restaurante en forma de un platillo volador. Lamentablemente, según lo que comenta la gente, yo no he investigado en realidad, pero se comenta mucho que lamentablemente el restaurante nunca funcionó, porque el día de su inauguración, lamentablemente, los dueños fallecieron en un accidente. En fin, pero en esa zona, que es una zona de avistamientos constantes, yo cuando he ido a la zona de Huánuco, Tingomaría, hay muchas experiencias de avistamiento OVNI. Esta noche vamos a tener en nuestro programa al destacado investigador, abogado del Poder Judicial, funcionario del Poder Judicial, periodista, conductor y productor de Radial, el doctor Juan Manuel Llanos. Él ha hecho una investigación muy interesante con respecto a este caso, los humanoides del Cerro Cotomono. Él ha hecho una investigación muy interesante. Él pertenece a la Asociación Peruana de Ufología, el director de APU Huánuco, Asociación Peruana de Ufología de APU Huánuco. Y justamente, él está organizando el tercer Congreso Nacional de Ufología en Huánuco, que va a ser el jueves 23 y viernes 24 de este mes. Jueves 23 y viernes 24 de este mes. Así que con él vamos a hablar de este caso que él está investigando tan interesante, y justamente del Congreso Nacional que se está organizando a través de su programa OMNISTVE y auspiciado por la Asociación Peruana de Ufología APU Huánuco. Así que, este tema es muy interesante, amigos. Hay estos casos, por ejemplo, de los humanoides de voladores. Este caso que empezó prácticamente en el 2014, y fueron empezados a ser grabados. Ustedes recuerdan que el primer caso que investigamos de humanoides de voladores era el ocurrido en Puente Piedra, al cual nosotros titulamos El Ser Volador de Puente Piedra. Un caso extraordinario, con decenas de testigos, ustedes ya lo saben. Y hasta ahora no se sabe qué cosa es eso. Cada cierto tiempo vemos estos reportes. Ha habido reportes de Alex Sender de Ica, en Ica. Hay reportes que yo he investigado aquí en Lima, avistamientos de estos humanoides de voladores cerca del Pentagonito, en San Borja, en Los Olivos, en Puente Piedra, bueno, lo que hemos dicho, el de Chosica, ustedes recordarán, una señora en Chosica que lo grabó en video, en Barranca, en San Martín de Porres, y este otro caso también de humanoides voladores muy interesante que ocurrió al principio de año en la campiña de Huacho. Ustedes recordarán que hicimos también un programa especial sobre eso, ¿no? Y hasta el momento no hay explicación. Está descartado el tema drones, está descartado el tema globos, está descartado, bueno, ni hablar, pero no son aviones, helicópteros, pájaros, moscas, mosquitos, zancudos, no, nada de eso, nada de eso, tío Dios mío. Entonces, ¿qué son? No, tampoco es este perrito, no, no, tampoco, ellos huelan, pero de otra forma, de otra forma. En fin, es un caso interesante, es por eso que justamente también sobre ese tema, para los que quieran viajar a Huánuco, los invito a viajar a Huánuco, el jueves, el viernes, el viernes, el 24 de noviembre, ¿no es cierto?, a Huánuco, ¿no?, a este tercer Congreso Nacional de Ufología. Miren quiénes van a estar, va a estar Rafael Mercado Benavente, el investigador de Apu Arequipa, va a estar Alex Sender, que va a sacar un libro muy interesante de Apu Ica, ¿no es cierto?, va a estar el contactado y Roberto Vargas de la Gala, un gran amigo, una persona muy interesante, va a estar Edgar Lezama Sueldo, investigador de Huancabelica, va a estar Baby Trujillo, él es director de un programa, ambos se conocen caminando de las zonas, justamente también de Huánuco, y también el licenciado Cristian Esteban, que va a hablar sobre vida extraterrestre. ¿Y quiénes hablan? Anthony Choi, ¿no?, ya tenemos que estar por allá. Esto juega el 23 viernes, el 24 de noviembre, miren, lo quieren viajar a Huánuco. Los que no pueden viajar y se quedan acá en Lima, los invito, ya saben, están todos ustedes invitados, a mi conferencia, Humanoides, historias de la vida real, ¿no es cierto?, que van a ser una recopilación, una información muy importante, muy interesante, nunca antes revelada, entre ellas vamos a revelar lo que siempre muchos me han pedido, hace varios años teníamos la última entrevista al hombre que escribió el libro 170 horas con extraterrestres, Sí, hablado a Capetanovic, a Bitko Novi, tuve la oportunidad de conocerlo, entrevistarlo, y una entrevista en exclusiva, vamos a hablar sobre eso. Vamos a tratar también los últimos casos de Humanoides presentados en el Perú, hay mucha evidencia, nueva información, hay fotografías, videos muy interesantes, sobre todo eso no figura en Internet, no figura en YouTube, no figura, es una información totalmente nueva, sobre el caso Humanoides, historias de la vida real, a mí me interesa, no historias fantasiosas, no me interesa la ciencia ficción, sí me interesa desde el punto de vista del arte, de la literatura, del cine, pero nada más, pero en cuanto a ufología no me interesa, sino simplemente casos que sean totalmente comprobables, así que están invitados, el sábado 2 de diciembre, sábado 2 de diciembre los que estén en Lima, a partir de las 4 y 30 de la tarde, en el auditorio del Colegio Alfonso Ugarte, el auditorio del Colegio Alfonso Ugarte, que queda en el puente Corpac, ¿no es cierto?, y la vía expresa, ¿no?, ahí en los esperos, y toda la información está en el Facebook Perú Misterio, Perú Misterio Todo Junto, y los que quieran viajar a mediados de diciembre, vamos a tener el Uforum, el Congreso Nacional OVNI, organizado por la Audición Perú de Ufología, el Uforum Nazca 2017, sí, lo vamos a realizar en Nazca, ahora que está todo tan de moda el tema de la momia de Nazca, nos hacemos invitados por la asociación de hoteles, restaurantes y afines, ahora Nazca, a realizar un evento allá, en Nazca, el Uforum Nazca 2017, que se va a realizar en Nazca, y bueno, están todos invitados, también podemos organizarnos para ir a Huánuco, podemos organizarnos para ir a Nazca, o si no, acá en Lima, el sábado 2 de diciembre, en el auditorio del Colegio Alfonso Ugarte. Muy bien, queridos amigos, vamos a abrir la central de Radio Capital, al 212-5353, la línea gratis de provincia, 0800-24802, para que nos comuniquemos entre nosotros, usted cuente sus experiencias, que tienen que ver con el fenómeno ómnibus, paranormal, cada vez se encantará, en esta primera hora, tema libre, o de repente encuentro con humanoide, invitamos a que nos escuchen, y que nos llamen, de Bagua Chica, en Amazonas, hasta el 97.7 FM, de Chimbote, en Ancas, hasta el 89.1 FM, de Andahuayla, para ver los enlajes, llámenos, al 102.7 FM, buenas noches, Arequipa, hasta el 10.30 AM, buenas noches, Camaná, hasta el 102.9 FM, Bambamarca, en Cajamarca, 93.3 FM, Selendín, en Cajamarca, 99.1 FM, Urubamba, y el Cusco, Valle Sagrado, que nos escuchan, a través del 106.1 FM, Huancabelica, que nos escuchan, a través del 97.9 FM, en la tierra de mi abuelo, Ica, 101.3 FM, a los amigos de Nazca, que estaremos en Nazca, ya saben, el 16 y 17 de diciembre, en el 91.9 FM, Huancayo, la incontrastable, 8.30 AM, La Merced, 98.3 FM, Iquitos, 105.9 FM, Hilo, 104.1 FM, en Moquegua, ¿no es cierto? Pasco, ¿qué tal frío? 93.3 FM, a toda la gente de Pasco, Apujalpa, 102.5 FM, Lima, Ciudad Capital, a través de 96.7 FM. Llegan las llamadas, las recibimos, pero hacemos antes la pausa, y regresamos con ellas, ya retornamos. Hola, soy Anthony Choi, en este programa, Viaje a otra dimensión, a través de Capital, tu opinión importa. Bien, queridos amigos, esta noche, ya saben, el tema que nos ocupa, los humanoides del Cerro Cotomono, estaremos con el destacado investigador, doctor Juan Manuel Llanos, que nos va a hablar acerca de la investigación, que ha realizado en Guánuco, y de otros casos también, que aparecen ahí, casos muy interesantes. Vamos a escuchar la primera llamada, de la noche. Aló, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor José. Hola, ¿qué tal? Con quien tengo el gusto. Caramba, parece que entró mal la llamada. Aló. Aló, aló, ¿qué es la doctora? Sí, ¿cuál es tu nombre? José. José, ¿de dónde nos llamas? En Santanita. Muy bien, cuéntanos José, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Hasta pues, saludándonos por el aniversario, un año más. Ah, gracias, bueno, nueve años en el aire, no, no, vamos por los diez años, ¿ah? Y con mucho más investigación. ¿Tú sabes lo que, una cosa que... Desde el comienzo. Ah, gracias, 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 gracias José. Bueno, mira, tú sabes que estos nueve años, hemos transmitido, hemos hecho programas, en que en plena transmisión, apareció OVNIs, ¿no? Hemos hecho transmisiones así, Chancay, en el cerro de Ñañica, en Chulucanas. Este, hemos, hemos, eh, este, entrevistado a gente que ha sido secuestrada por extraterrestres, abducida, gente que ha tenido contacto, o en tu caso, no sé qué nos contarás, pero, ¿sabes lo que falta? ¿sabes lo que falta, José? La entrevista con el extraterrestre. Es verónico, y ahí completamos todo. Ahí completamos todo, ¿eh? Pero bueno, dime, yo estoy viviendo en Moquegua, Sí. Por el cerro Baúr. Ah, ya, muy bien. Ahí es, avistamiento, casi, diario. Así me han dicho, cerro Baúr. Sí, pero la historia que quiero contar ahora es algo personal, que me pasó en ese, no habrá sido hace dos años. Dos años. ¿En dónde, ah? Acá en Lima. Ah, en Lima, ya. Lo que pasa es que, yo estuve, ya, yo estuve con una chica. Ya. Y pasaron tiempo, me separé de ella, todo eso. Ya. Y un día la encuentro. Uh-huh. Y yo ando reunión. Uh-huh. Y me voy a conversar con ella, salgo, me voy, nos fuimos a comer todos. Uh-huh. Y lo que pasa es que, me dijo, me llamas, me das un número telefónico, me llamo, y me entero que la chica ya había muerto hace dos años. ¿Cómo? Uh-huh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, déjame ver si te he entendido. Tú estuviste con una chica. Sí. Ya. Era una ex enamorada mía. Claro, claro, claro. Digamos, cuando tú estabas con ella, ¿cuántos años tenías tú? Yo tenía 23 años. ¿23 años? ¿Y ella tenía cuántos? Ella tenía 28. Ah, ella era mayor que tú. Sí, un poco mayor que yo. Bueno, tú tenías 23, ella 28, tenía varios años mayor. Ya, bueno, ¿y con ella cuánto tiempo estuviste, digamos? A mí me gustan los detalles, José. ¿Qué le llevaste a comer? Pollito, Vamos a comer, este, hamburguesas. Ah, hamburguesas, ya. No me digas del lugar, pero que quedaba en General de la Unión. ¿Tú la viste que ella, le sirvieron, se comió las hamburguesas, todo, todo normal? Tomó la gaseosa, todavía me dijo cómete un poco más en listado, porque no quiero, solamente voy a comer hamburguesas. Ya, y la chica, ahí tendría dos años y medio, ya tendría como 30, un poquito más de 30 años. Sí, ya le iba a comer 31 años. 31. Y dime una cosa, ¿tú la viste algo diferente físicamente? Un poco más delgada. Un poquito más delgada, pero no enferma, no. Nada, todavía yo la agarraba, la abracé, le di un beso, todo. Ah, ¿se besaron? Sí. Hubo un remember. Algo así. Ya. Y ya me dijo, le dio su número nuevo, le dijo llámame, llámame, y ya pues para acordar otro día, para poder salir. O sea, había la posibilidad que ustedes reinicien. Sí, porque ya como le estaba también, este, todo el día pues teníamos, o sea, era mi intención. Dime una cosa, José, antes que sigas, antes que sigas adelante, cuando tú terminaste con ella, ¿todavía la querías? Este, sí, era, era un cariño mutuo, pero el problema es que era, su familia se metía, ella no quería, su hermano quería que yo estuviera con ella, ella me iba a buscar casi todos los días en el trabajo. O sea, ella te quería un montón entonces, José. Sí, mucho. Te quería mucho. Mucho, mucho, y después, cuando me enteré, cuando ella falleció. No, no, pero todavía no quiero llegar a ese punto, todavía no quiero llegar a ese punto. Bueno, entonces, tú la querías, ella te quería mucho, y bueno, se separaron. Cuando tú la encontraste en el girón de la unión, ¿tú sentiste que la empezabas a querer nuevamente, o que el cariño seguía ahí? Sí, que es como ver algo, algo que algo quería, y que no, 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 tiempo atrás que no, no, no la pude ver, la buscaba, y no, no daba cuenta. Y que no hubo otra mujer que, que la reemplazar en tu corazón, digamos. No, no había otra. Claro. Ahora cuando, ella te dijo, bueno, te doy mi, y se besaron, ¿tú cuando la besaste? Bueno, de repente es una pregunta un poco íntima, pero te la digo, este, ¿sentiste algo diferente? ¿O sentiste que besabas? A ella, que la besabas a ella, sentiste su calor. Como le dije, sentí algo de frío, como un escalofrío, como algo de nervios, algo así. Pero podría ser nervio por la emoción, ¿o no? Eso yo pensaba, de la emoción, porque era, quedaron dos años, volverte a ver, conversar con ella. Cuando tú la besaste, y ella te besó, ¿tú sentías que ella te seguía queriendo? Sí, porque me agarró, la abrazó, como si hubiéramos, como si no hubiera pasado el tiempo. Como si no hubiera pasado el tiempo, como si se hubieran seguido todos estos dos años de ausencia, hubiera seguido juntos. Y cuando, cuando ella se dijo, te dio su teléfono, y dijo, llámame, ¿tú tenías la firme intención de volver con ella? Sí, porque yo le llamé al día siguiente. Dale. Nosotros los quedamos hasta tarde, los quedamos hasta casi la una de la mañana. No sé si quieras contestarme lo que, lo que te voy a preguntar, pero si tú no me quieres contestar, no hay ningún problema. ¿Solamente fueron a comer o pasó más cosas? Pasó más cosas. Y en esas más cosas, ¿tú no notaste nada raro? No, sentí como si fuera algo normal, como un encuentro de pareja normal. Claro, un encuentro de pareja normal. Bueno, ahora, quiero que me digas, ¿qué pasó cuando tú llamaste? Llamé y me dijeron, me contestó más en Simón. Ya. Y lo puedo empezar con, y yo se llamaba Isabel. ¿Cómo se llama? Llamaba. Isabel. Isabel. Señora, buenas noches, ¿está Isabel? ¿Así le dijiste? Isabel. Me dijo, ¿qué, estás bromeando? ¿Estás loco? ¿Qué pasa? Me dijo, ¿qué pasa señora? Le dijo, no, es que ella me dijo que yo, ella acaba de fallecer hace dos años. Acabá de fallecer hace dos años. Sí. Y cuando tú recibiste esa noticia, ¿qué sentiste? Te quedé en shock. Te quedaste en shock. No, no sabía qué hacer, este, mi cuerpo empezó a temblar, este, se salían a lágrimas solas. ¿Lloraste? Sí, mucho. ¿Lloraste mucho? Bueno, como fui a, conocí a una de sus amigas, la fui a buscar, a la amiga, y a conversar con ella. Y ella me dice que, ella es, una mujer de cáncer, y hasta sus últimos días, ella me iba a buscar en el trabajo, pero yo ya no trabajaba ahí. Ya. Ella estando mal, yo le decía que iba a juntar, y me iba a buscar, pensando que, que yo seguía trabajando, en el trabajo que yo estaba. Tú empezaste a buscarla, con su amiga. Y ella, y ella, este, me decía que, que ella me buscara siempre, buscara la forma de comunicarme conmigo, pero, como yo corté todo, cambié de número, no fui de viaje, nadie salía, nadie salía nada de mí. Ah, esos dos años, ella te estuvo buscando. Ella me estuvo buscando. y no te encontraba, ¿y por qué no te encontraba? Porque yo corté todo, comunicación de ella. ¿Y por qué hiciste eso, este, José? Porque, teníamos, este, ese percance con su familia, su familia me negó, sus hermanos amenazaron, me dijeron que no esté con ella, y por eso, dije, picho, prefiero que, esté tranquila, y a lo mejor me retiro, yo me fui de viaje. Pero hay una cosa, José, si tú se separaste de ella, y dos años después la encontraste, y te dicen que ella había muerto hace dos años, prácticamente, ella había fallecido, casi, casi, por la época en que ustedes se separaron. Sí, ella tenía el cáncer, y ya no me lo quería decir, ella sin intención, ella conmigo, me dijo que ella sin intención, ella quería casarse conmigo, que era su cumbre de juego. Ah, ¿ella quería qué? Casarse conmigo. Pero ella tenía, ella sabía que tenía cáncer. Yo ya sabía que tenía cáncer, tenía. ¿Tú sabías? ¿Tú sabías? No, yo no sabía. ¿Tú lo sabías? Sí, la habían desahuciado ya. O sea, que al momento que ustedes se separaron, y terminaron, ella ya estaba, sabía que estaba desahuciada. Sí, de los médicos le habían dicho, porque eso me comentó su amiga, me dijo que ya había, la habían desahuciado, que, que era lo último, que le habían quedado, le habían dado dos, tres meses, y que con quimioterapia iba a durar más, pero ella no quería. Ella no quería. Pero ese tiempo que estaba desahuciada, ella te siguió buscando. Ella me seguía buscando. O sea, ella sabía que su vida tenía, un final a la vista, y antes de irse, quería verte. Sí, y eso me seguía, pero la sala me estuvo un poco marcada, yo sueño con ella. Sueñas con ella. Sueñas con ella. No sé qué es una... Verla, me gustaría hablar con ella. Te gustaría hablar con ella. Mira, mira, yo te doy una cosa, yo te doy una cosa, José. Las ondas de radio, son, se transmiten, y se van hacia la atmósfera, hacia el éter. ¿Quién sabe, si de repente, a través de Radio Capital, Isabel, te puede estar escuchando? ¿No es cierto? Entonces, aprovecha esta oportunidad, José. Si tuvieras, lo tuvieras al frente, en estos momentos, a Isabel, y yo sé que ella te está escuchando, ¿qué cosa le dirías? ¿Por qué no me dijo lo que tenía? Ya. Que hubiera sido las cosas diferentes. Me hubiera dado, los últimos meses que estuvo ella, así, hubiera hecho, hubiera sido las personas más solidas del mundo, hubiera hecho. Claro. A decir que su mamá, si no quisieran. Aunque no quisieran. Igual, hubiera estado con ella, hasta el último. Hasta el último. Y, ahora, te voy a decir la pregunta más difícil, este, José, si quiere, me la responde, si no, no. ¿La sigues queriendo? Sí, siento algo, porque, no me puedo despedir de ella. Ah, porque no pudiste despedirte de ella. Tuvimos mucho, tuvimos muchas cosas en común, muchas cosas, estuvimos en las buenas y en las malas, y, lo agarré, me sentí, me siento mal, porque no me puedo despedir de ella. Claro, claro. Bueno, José, lo único que, son las cosas que pasan, pues, no pudo ser de otra manera, quizás, yo, por tus palabras, sé que lo hice con sinceridad, pienso que, de verdad, hubieras querido, esos últimos días de su vida, hacerla feliz, no se pudo hacer, ese fue el destino, así se dieron las cosas, pero yo estoy seguro, sí, yo sé que, disculpe, yo sé que ya, esto se está a mi lado, porque, lo comento, una vez que estoy cruzando la pista, sí, y un carro ya, era para que me atropelles, y estaba, a un, a 5 centímetros mío, ya, y sentí que, alguien me agarró, me jaló de la espalda del polo, y me tiró para atrás, ¿alguien te jaló de la espalda del polo? Sí, y no había nadie, ¿y eso te salvó la vida? Me salvó la vida, ¿ya ves? Porque era un atropello, fijo, fijo, ya no, no tenía esa razón, y por ahí por adelante, me moría, porque, no sé si tú, de dónde iría. Bueno, José, yo pienso de que, lo que tú dices, lo que tú, lo que tú crees, yo también creo, que ella sigue, ella sigue estando a tu lado, que ella siempre quiere lo mejor para ti, y ella quiere que tú seas feliz también, ¿no es cierto? Ella ya está feliz, pienso yo, y está en un mundo en el que no hay dolor, en el que no hay, este, desasosiego, hay luz, y lo que es, que al corresponde a ti ser feliz, pues, este, mi querido amigo, ser feliz, ¿no? Buscar el amor nuevamente, y yo sé que, ella va a estar sumamente feliz con eso, ¿no? Bueno, José, gracias, gracias por compartir tu historia, un fuerte abrazo, mi querido amigo. 8 y 45 de la noche, en todo el Perú, ya regresamos en viaje a otra dimensión, a través de Capital. Queridos amigos, lo que acaban de escuchar, no es, las consecuencias de la frijolada y la peña y los jueves, no, 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 este, es, es la, el soundtrack de la película, encuentro cercano al tercer tipo, o sea, de esa manera se comunican a los extraterrestres, a punta de, es una cosa impresionante, por eso que no hay comunicación, por eso que no hay comunicación, ¿no? Tienen un problema, pues, cósmico digestivo, en fin, bromas aparte, pasamos de lo romántico a, a lo otro, queda varida. Bueno, hablando de estos temas, este, un saludo, me acabo de acordar, un saludo, muy afectuoso, pues, el día de hoy, este, ese cumpleaños de, de un, de un primo mío, Cristian Huarcaya Montes, un saludo para él, Cristian, y también sé que hay dos oyentes que me están escuchando atentamente, así que son fanáticas de Viaje Otra Dimensión, y fanáticas mías, yo creo que son las mayores fanáticas, ¿sabes? Un saludo para mi esposa, Liliana, Liliana Bernoulli, que sé que me estás escuchando, mi amor, y también a mi hijita, Stephanie Lin, Choy Bernoulli, Stefi, lo sabes, acostarse, estudiar y acostarse, muy bien, 8 y 50 de la noche, vamos a escuchar las llamadas, ya saben, el tema de esta noche, los humanoides del cerro Cotomón, con las investigaciones de Dr. Juan Manuel Llanos de Apu, Huánuco. Aló, buenas noches. Aló, doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches, le habla Josué, de Polo Libre. Hola, Josué, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Bien, gracias, siempre escuchándonos, saludándonos por su aniversario. Muchas gracias, José. Hay aproximadamente un año y pico que lo escucho, y de ahí estoy enganchado todos los sábados y domingos, a partir de las 8, y me acompaña, soy un hombre caña del volante. Ah, ya, eres un cañaza, eres un cañaza, de capital de Megaplaza. Sí, mire, creo, bueno, tantas historias que usted escucha, yo, este, es un poquito escéptico, pero me ocurrió esta semana, yo he estado trabajando, me dio algo de cansarse, una experiencia personal que me ha dejado marcado, preguntando qué es lo que me ha ocurrido, y quisiera yo comentársela. Adelante, por favor, José. Bueno, mire, yo he estado trabajando, era aproximadamente el día del lunes, plan de 9 de la noche, 9 y media, había estado trabajando casi todo el día, y me estacioné a la espalda, por estar el comando conjunto, por Arenales, y me estacioné a un señor que cuidaba carros, yo me lavo un ratito, voy a descansar, ya me siento problema, joven, entonces ya me estaciono, pongo la alarma al celular, verifiqué la alarma, y eran pasados a un cuarto para las 10, algo así, entonces programé la alarma al celular media hora, para poder descansar un ratito, si el caso me quedaba dormido, y bueno, me quedé dormido nuevamente, recibo la llamada de un cliente para irlo a recoger, ok, y de verdad que yo había jurado que habían pasado 5 o 10 minutos, ya, cuando me levanto, veo el celular, marcaban las 10, cerca de las 10 y 15 de la noche el del celular, y en el carro, y quise perder el carro, mi carro fue perfecto, o sea, está en condiciones, usted sabe que tenemos que tener el carro siempre en óptimas condiciones, para poder trabajar, y no prendía, no encendía, no encendía, no encendía el carro, entonces, adiós, gracias, como enviado de Dios creo, pasó por ahí un colega, y me pasó corriente, ok, te bajó la batería, cuando vuelvo a recibir la segunda llamada de mi cliente para ir a recoger, y me dice, son las 11 y media, te estoy esperando, ¿hasta qué horas vas a venir? Yo dije, ¿cómo? ¿10 y media? Pues el celular dice 10 y 30, claro, y entonces, esa experiencia que me ha ocurrido, me dejó pensando y marcando qué es lo que había ocurrido, porque tengo, como que había para, había una hora que no he vivido, prácticamente, A ver, vamos a ver, tú me cuentas que tú llegaste hasta la espalda del comando conjunto, entre 9 y 9 y media, sí, entre 9, 9 y 9 y media, estacioné el carro un ratito, ya, porque aquí está, como digo, no he estado trabajando todo el día, ajá, entonces estaba algo cansado, supongo que ha sido 9 y media, digamos, sí, 9 y media de la noche, ya, más o menos, y luego te llaman, te llaman, ¿a qué horas? No, yo había programado mi velo para que a las 10, a más tarde, a las 10 y cuarto, ¿no? del celular, en caso me quede dormido o me adormite, este, me pase la voz, porque yo a eso de las 11 de la noche tenía que ir a recoger un pasajero. Claro, pero ¿tú por qué programaste eso? Porque querías dormir un poco. Sí, o sea, claro, yo dije, bueno, estaba adorbitado, dije, no me voy a quedar dormido, ya, y programo la alarma de mi celular para que suene, ¿no? A las 10 y 15, a las 10 y 15. Sí, a las 10 y 17 tengo una hora para poder buscar a mi cliente con toda la tranquilidad y seguridad del mundo para no correr, ¿no es cierto? Ok. Entonces, y ya, como me han pasado anteriormente, entonces yo agarré y programé mi alarma del celular. A las 10 y 15, para descansar unos 45 minutos, digamos, desde un y media a 10 y 15. Ah, si con esos 45 minutos y algo no se recupera, ¿no? claro. Me da el tiempo para tomar algo, me da algo de repente por el camino, y llegar con tiempo donde mis clientes que tenían que ir hasta San Borja a recogerlo. Ok. De Lima a San Borja y acá, calcule más o menos unos 20, 25 minutos para poder llegar con tiempo. Ok. Pero me llama todo preocupado a las 11, supuestamente para él, y para mí eran casi las 10 y media, ¿no? Más o menos así. Tú pensabas que eran las 10 y media, tú creías que eran las 10 y media, pero en realidad eran las 11, este... Eran las 11, 11 y cuarto de la noche, y mi celular marcaba a esa hora, 10 y 15, 10 y 20, más o menos, marcaba mi celular. Y yo me volví a llamar, y el carro no encendía, y está en óptimas condiciones, todo apagado, luces apagadas, pero mira, José, hasta ahí, lo del auto lo dejo aparte, digamos, pero no puede valer la posibilidad que tú te echas, te llegas a las 10 y media, tú programas tu despertador o tu celular a las 10 y 15, y luego te echas a dormir, y cuando te despiertas, te despiertan a las 11 y 15, o sea, te has pasado la hora, y por una falla el celular se quedó enganchado en las 10 y 15, pero en realidad la falla fue el celular que marcó 10 y 15, cuando en realidad tú te quedaste dormido hasta las 11 y 15. Sí, ahora lo peculiar es lo siguiente, lo del doctor, que mi reloj de mi mano, también marcaba a la misma hora. Ah, es raro, es raro, que justamente se me ha logrado tu reloj de mano, de pulsera, y tu celular, y se quedaron a las 10 y 15, se quedaron los dos. Sí, sí, exacto, eso es lo que me marcó, me ha dejado pensando, pensando toda la noche, porque lo lógico, no tenía oportunidad de hablar con usted, y bueno, qué bueno que haya entrado mi llamada. Sí, sí, porque lo lógico es que yo, lo que podría pensar es que tú te quedas dormido desde las 11 y media hasta las 11, pues de largo, te has quedado dormido, pero lo raro es que tú te programas, programaste tu reloj de pulsera a las 10 y 15, y no funcionó, o no te despertó, que es una hipótesis, y también a esa hora se queda plantado con el celular a la misma hora, ¿no? Exacto, eso es lo que más me llamó, me llama la atención, que tanto el celular de pulsera de mano, como el celular del celular, el reloj de celular, pero fíjate, mira, cuál es la hipótesis que yo lanzo de acuerdo a lo que tú me explicas, ¿eh? Ocurrió un campo electromagnético, que malogró todo lo que estaba alrededor tuyo, malogró, a las 10 y 15 ocurrió eso, el reloj de pulsera, el celular, y el motor de tu carro, tres máquinas, tres cosas se malograron a esa hora, a esa hora, simplemente, no es que se ha perdido, no has perdido nada de hora, de tu vida, sino simplemente, tú te has quedado dormido, desde las 10 y 15 hasta las 11 y 15, no te despertó el celular, porque se malogró a esa hora, pero también está marcado, por la hora 10 y 15 del celular, 10 y 15 de la pulsera, o de los pulseras, y además, porque se malogró también, el sistema eléctrico de tu auto, generalmente, cuando dice el tema, lo que yo llamo, yo he creado, he acuñado este término, el efecto SEM, de control de energía electromagnética, es un concepto que estamos investigando, que yo he acuñado, que paraliza pues todas las máquinas, ya sea de origen extraterrestre, o de origen paranormal, pero paraliza la máquina, acordamos que tratamos este tema, con el caso de la muñeca, del museo, de Casa Museo de San Miguel, quien paralizó la televisión de Radio Capital, acuérdate lo que pasó, y ahora mira, mira lo que te quiero decir, mira José, ¿dónde estabas estacionado tú? ¿Perdón? ¿Dónde estabas estacionado tú? Yo estaba al lado, donde está República de Chile, ya, no hay un grifo ahí de Rexón, al costadito estaba yo. Estabas tú cerca de algún edificio militar, Sí, exactamente aquí. ¿De cuál? Exacto, sí. ¿De cuál edificio? El que está, el que está en el, en, antes de, volteando de donde está el comando conjunto, como que uno se hace para la República de Chile. O sea, el comando conjunto, lo que está más cerca. Exacto, el que está más cerquita, y justamente donde estaba la antigua caja del pescador. ¿A cuántos metros estarías tú del comando conjunto? Había estado, una cuadra. Una cuadra. Una cuadra, una cuadra y media más o menos. Ah, ya no está, cerca. Yo lo que digo es, qué extraño que haya campos de energía electromagnética, cerca del comando conjunto de las fuerzas armadas. Sí, sí. Qué raro. O sea, yo como investigador lo que hago es, encuentro datos, empiezo a hacer relaciones, por aquí, por acá, por allá, cruzadas, de arriba, izquierda, arriba, mi mente siempre funciona así, no va para aquí, va para allá, profundiza, se dice, se va a ir por la derecha, voy a la izquierda, avanza Cachita Ramírez, la mete y gol, ¿no? Claro. Así funciona en mi mente, funciona como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Cachita Ramírez se la pasa a Gallardo, Gallardo, qué antiguo que soy, ahorita voy a decir Lolo Fernández, pucha de diablo, campeón de alcalde, y gol, y hay una razón, yo digo, campos de electromagnética, porque la única forma que se malogran en tres aparatos, es campos electromagnéticos, y que hacen campos electromagnéticos cerca a un edificio, o un edificio militar. Si pasó un compañero, un compañero taxista, yo le pedí, por favor, este, pásame corriente, me pasó corriente, y el carro prendí en una, y yo dije, voy a apagarlo por casualidad, lo apagué, y el carro funcionó normal. Eso es lo que pasa cuando hay ovnis, cuando hay fantasmas, también ocurren, pero campos de energía electromagnética, qué raro, yo digo relaciones con el comando, no estoy, no estoy, estamos haciendo un ejercicio, ¿no?, de tratar de hallar una hipótesis. Yo tengo conocimiento que por esa zona de ahí, hay bastante también actividad para la normal, porque fue ahí estudiaba, la que iba a ser mi esposa, estudiaba por ahí cerca, y ella me cuenta que había bastante actividad para la normal, por esas casonas, esas... Yo me estoy acordando, sí, sí, a mí me contaban, por ejemplo, que en República de Chile, veían esferas de luz. Me contaba, me estoy acordando. Por ahí hay cosas, pasan cosas bien raras, y bueno, por eso que me he quedado pensando, y bueno, qué bueno que entró mi llamada, para que usted también me saque un poquito de la duda, y me ayuda a entender qué es lo que una persona que investiga estos casos, ¿no? Sí, sí, sí. A veces podemos hallar una razón, a veces no podemos encontrar nada, y a veces encontramos indicios, la punta de la madeja. Hay que jalarlo un poquito, vamos a ver qué hallamos. Bueno, 9 y 1 de la noche en todo el Perú, ya regresamos en viaje a otra dimensión, a través de Capital. Hola, soy Anthony Choi, es tu programa Viaje a otra dimensión, a través de Capital, tu opinión importante. Estamos escuchando el soundtrack de la película Inteligencia Artificial, ¿no perrito? Una gran película, ¿no? Steven Spielberg. En realidad, Inteligencia Artificial empezó a ser hecha, o producida, dirigida por el director de 2001, y fue en el espacio, ¿no? Stanley Kubrick, ¿no? Él empezó la película, lamentablemente falleció Stanley Kubrick, y la delegó, pues, a su colega, ¿no? Otro grande del cine, Steven Spielberg, ¿no? Pero es una película bella, pero es una película dolorosa, ¿no? Es una película dolorosa, a mí me causa mucho dolor, es contradictorio, esos dos términos, ¿no? Bella y dolorosa, ¿cómo puede ser? Sí, o sea, es una película muy hermosa, de gran profundidad, pero, este, dolorosa, como, el mensaje que ahí se da, ¿no? Es posible que los, que los extraterrestres, fabriquen la realidad, ¿no? Fabriquen la realidad, ¿no? Ese es el primer mensaje de la película, ¿no? Pero no, le invito a que no haya visto, que la vea, ¿no? Inteligencia Artificial, Artificial Spielberg. Este, una llamada, a lo, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te hubo el gusto? Juan Carlos, de Callao. Juan Carlos, ¿dónde lo llamas? El Callao. El Callao. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Bueno, esto pasó más o menos, ha sido el año 1986. ¿86? ¿Ya? ¿Qué pasó? Bueno, en ese tiempo, bueno, yo todavía estaba perteneciendo a una fuerza, fuerzas policiales. Ah, ok, muy bien. Y, en esa época del terrorismo, nos mandaban a veces a cuidar, este, las casas de altos oficiales, militarios. Claro, ¿no? Tú eras policía, eras policía, Exacto. Ya. ¿Y qué pasó? Bueno, en una vez, me tocó cuidar la casa de un alto oficial, ¿ya? que vivía por San Borja Norte. San Borja Norte, ya. Entre San Borja Norte y López Ayala, hay una calle, ¿no? Ya. Justo, es una callecita de unos 50 metros, no más. No más, ya. Que desemboca a San Borja Norte y a López Ayala. Y en medio, casi justo en medio de esa calle, que era la única calle, ahí estacionábamos un vehículo, ¿no? Y se hacía el servicio nocturno para cuidar, ¿no? Claro, el resguardo. Este, este, Claro. Éramos dos personas, ¿no? Ya. Y el vehículo lo estacionábamos, como se dice, fue con la nariz hacia, hacia la acera del frente. Ok. Y a mitad de cuadra, y pegaba la vereda, y teníamos vista tanto a la avenida San Borja Norte, y López Ayala. López Ayala. Ok. Entonces, una noche, con mi compañero, serían, dos de la mañana y media, cerca de las tres de la mañana, nos turnábamos, ¿no? Para, para estar alerta. Siento que por encima del auto, de donde estábamos, como un aleteo. Encima del auto, había un aleteo. Exacto, así, como un ave grande. Ya. Es decir, no en el auto, sino que se sentía. Ya. ¿Qué hora eran, más o menos, este, Juan Carlos? Más o menos, dos y media, cerca de las tres de la mañana, ¿no? Tres de la mañana, un aleteo en San Borja. Estabas, estabas de perto tú, y otro policía, digamos, los dos. Exacto. Dos oficiales, ya. Es decir, estábamos, él estaba para el lado del timón, ¿no? Ha recostado, y yo estaba para el lado del copiloto, ha recostado, es decir, para hacia la mano derecha, mirando para López de Ayala. Ok, muy bien. Entonces, me sobresaltó, Y cuando yo miro hacia el lado derecho, Sí. Para López de Ayala, pues, sería unos veinticinco metros. Ya. Aperriza, bueno, no aterriza, se para un ave, un ave más o menos, de, diría, un metro sesenta y cinco. ¿Cómo, cómo? ¿Se para un ave? En la pista, en la vereda. En la pista, no, no en la vereda, en medio de la pista, ya para López de Ayala. Ya. ¿Y qué tamaño sería esa ave? Una paloma tiene, mmm, diez centímetros. Yo le hablo de un metro sesenta y cinco, más o menos. ¿Cómo? Un metro sesenta y cinco, una ave de un metro sesenta y cinco. Mire, tenía, los pies así como un ave zancuda, pelados. ¿Ya? Largos. ¿Ya? El cuerpo era de plumas negras, hacia abajo, negro, azabache. ¿Ya? El cuello era pelado, como los buitres, largo. ¿Ya? Sí, lo recuerdo bien porque estaba a menos de veinticinco metros. Su cabeza era ovalada. Ovalada. ¿Y el pico? No era, y el pico como un ave zancuda, largo, hacia abajo. ¿Era como un ave, como un, ay, un iris, un flamenco, un, no, flamenco tiene el pelo, el pico corto. Bueno, andaba, ¿ya? Ah, y los ojos, tenía ojos rasgados, que venían casi desde la punta de la cabeza hacia atrás, y eran de color rojo. Los ojos. Y eso es lo que me llamó, sus ojos, que eran grandes, que abarcaban casi la ovalidad de su cabeza, eran rojos. Grandes, rojos. ¿Y las alas estaba con las? Y las alas, andaba, andaba, porque, bueno, a mí me gusta mucho leer, yo sé que las aves saltan. Claro. Pero ese animal que tenía parecía como tres, cuatro pezuñas, de aves, ¿no? Pero largas, peladas, andaba, no saltaba, es decir, daba pasos. Juan Carlos, tú sabes de que, bueno, yo considero que tú has sido policía, has estado con tu compañero, pero tú debes considerar, estimado amigo, que un animal de ese tipo, este, no existe. Exacto, eso es lo que me llamó la atención. Ahora, lo que más me llamó la atención es que estaba con las alas extendidas, y las alas, sí, eran igual, del mismo plumaje negro, sabache, que su cuerpo, porque, es decir, solamente su cuerpo, era, tenía plumas, y las alas. Ya. Terminaban igual, como, no eran garras, porque eran como puntas, que tenía tres, cuatro dedos, largos también igual, que los pies. Y las plumas, eran hacia abajo, y eran grandes, negras, hacia abajo. Dios mío, él era, bueno, porque ahora no está con nosotros. Ah, falleció. Sí, él era de la selva. Ya. Y él agarró, me dijo, me jaló hacia abajo, y me dijo, no lo mires, no lo mires, que es el tunche, me decía. No lo mires, que es el tunche, ya. Exacto, él era de la selva, era. Claro. De ahí, del lado izquierdo, que estaba hacia mi lado, no saltó, voló de nuevo, hizo ese alequeo que le dio, como cuando un ave grande pasa, como así. Ya. Y se fue hacia el lado de la avenida San Borja, y se paró ahí en la esquina. Ya. Y en la esquina, Sí. Hizo el mismo movimiento, con las franjas extendidas, caminaba, caminaba, y se movía, movía todo el cuerpo, movía todo el cuerpo. Ya. Y mientras tanto, en el carro con mi compañero, él me decía, me jalaba hacia abajo, porque bueno, en verdad yo tenía la intención de salir. Claro, salir, o atraparlo, o agarrarlo. Exacto, porque aparte que tenía un armamento automático. Claro. Yo dije yo, haga a casa algo, y me lo bajo. Y se lo baja, ¿no? Y a bajarte algo así, sería la noticia mundial, ¿no? Pero, pero no tuvo mi compañero, porque me jalaba, me jalaba. No, no salga del patrullero. No lo veas. No, 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 no. ¿Y ahí? Decía, no lo mienes, no lo mienes, no lo mienes. Te va a llevar, te va a llevar. Me decía, ¿qué llevar? Yo me lo voy a llevar, pero, pero fue tanta su insistencia, pero lo vimos, bueno, lo vimos los dos, y siempre tengo ese recuerdo, de sus ojos, que eran rojos, rojos, y su primaje negro, a Zabach, y las alas extendidas. Como le digo, medía un metro sesenta y cinco, o más. ¿Cómo pudió sacar el cálculo de la estatura, este, estimado Juan Carlos? Por la distancia, porque nosotros estábamos a mitad de una calle que no, que esa callecita no tendrían cincuenta metros. ¿Y cómo llegó a la avenida San Borja Norte? Tres de la mañana, pasan muy pocos carros. ¿Y qué hizo? A esa hora y en esa época, en ese tiempo, no habían carros. ¿Qué, qué, qué año era? ¿86? Me dice. 86 más o menos. ¿Qué, qué, qué mes sería más o menos? ¿Qué época del año? ¿Verano, invierno, primavera, otoño? Verano, más o menos. Debe haber sido los primeros años de... Un mes de... ¿Y qué pasó con el animal? ¿Qué pasó con esta entidad? ¿Qué pasó? Bueno, el animal comenzó a caminar hacia el lado, después de que sobrevoló de nuevo nuestro vehículo, y se fue para hacia el lado derecho, hacia San Borja. Sí. Comenzó de nuevo a caminar, y movía la cabeza de costado a costado, y las alas. Es decir, era todo rígido, solamente lo que movía eran las piernas que le digo, sus patas que eran peladas, su cuello pelado, eso era lo único que movía, caminaba y movía el cuello de lado a lado, y movía todo su cuerpo de alas de lado a lado. Ya. Y de ahí habrá estado, ¿qué le digo? Menos de medio minuto, y... ¡Uf! Voló con dirección hacia, como yéndose hacia el pentagonito, para allá, para la Panamericana. Y ahí ya no supliste más. ¿Y así? ¿Se fue? Se fue. ¡Qué alucinante! Yo ahí... ¿Te escucho? ¿Te escucho, Juan Carlos? Sí, ya de ahí ya no lo vimos más. Yo lo que estoy tratando de hallar a una... Es un capítulo criptozoológico, lógicamente. Hallar a una similitud con algo, y lo que más se puede parecer, es un caso que ocurrió en Marcahuasi, que ustedes lo recuerdan, ¿no? El ser del hombre pájaro de Marcahuasi, pero por ahí. Si a un ave se pareciera, ¿a qué ave podría parecerse, Juan Carlos? Mire, yo de esa época hasta ahora he comenzado a buscar... Bueno, ahora que en esa época no había tanto internet como ahora. Claro. He buscado por internet y todo. Leyendas. No... No... No encontraba una descripción o un dibujo así exacto, o parecido a lo que yo vi esa noche, o esa madrugada, mejor dicho. ¿Y tú qué sientas o piensas que ese ser era de este mundo? Bueno, yo a... Bueno, mi amigo, después de dos meses, tuvo la mala suerte de dejarnos. Ya. Bueno, en esa época, usted sabe lo que sucedía con personal cuando viajaba. Claro. Y... Bueno, y de ahí yo no tuve más contacto, no lo comenté con nadie. Con nadie. Ok, ok. Porque a los finales, yo creo que nadie me va a creer. Nadie me va a creerles. La única persona que estaba... La única persona que estaba conmigo ya no está tampoco. ¿Tú crees que, si dos meses después de esto, falleció tu compañero, haya tenido que ver algo con el fallecimiento de tu compañero? Bueno, eh... Eso pasó, como le digo, después de dos, tres meses. Después de tres meses él falleció. ¿Falleció de cosas naturales? ¿Un accidente? No, 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 no. Un atentado. Un atentado. Siempre la época del terrorismo. Yéndose para su tierra. Yendo para su tierra, para la selva. Y tú, Juan Carlos, actualmente, ¿qué estás haciendo? No, yo ya estoy jubilado. Ah, ya estás jubilado. Ah, ya te jubilaste de la policía. Ya me jubilaste. Bueno, bueno, mientras tenemos que hacer la pausa, muchas gracias, Juan Carlos. Te pido, por favor, que te quedes en el interno, para que no es tu teléfono, me gustaría ahondar en la investigación de este caso. Atención, Johnny Yapo, Johnny Yapo, de que estamos hablando con temas triptozoológicos, llámame, para hablar de este caso. Es absolutamente interesante. 9 y 18, pausa, regresamos. Hola, soy Antonio Choy. Es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Capital, tu me no importa. Esta noche estamos teniendo llamadas interesantes, muy interesantes. La llamada de José Santanita, y de su amada Isabel, que murió, y el cual tuvo un encuentro con ella después de dos años que había muerto, imagínense. O esta última llamada de Juan Carlos, de un encuentro con un extraño ser, que no existe en la zoología terrestre, digo yo. ¿Qué cosa es lo que vieron? ¿Qué cosa vio este ex policía, Juan Carlos, y tu compañero? Qué complejo, qué misterioso. Es la realidad en nuestro mundo. Una llamada. Aló, buenas noches. Hola, hola. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te hubo gusto? Aló, buenas noches. La Antone Sheila, la señora Ana Silva. Señora Ana, buenas noches. ¿De dónde nos llama? ¿Cómo está? Mire, le hablo acá de Villavista Callao. Ah, muy bien. Cuéntame, doña Ana, ¿cómo está? Mire, quisiera contarme algo que me ha pasado que hasta ahora no me entiendo. Mire, resulta que yo trabajo en Gamarra. Ya. Y bueno, por eso de Perú ando yendo al bordador, ¿no? Claro. A recoger unos polos de... Polo de Perú. Y vengo a cada rato. Los polos de Perú que eran talas del fútbol. Claro, exacto, ¿no? Entonces yo estoy ahorita en esta situación de que tengo que estar recogiendo del bordado o dejando mis prendas en el bordado en las noches. Ya. ¿No? Entonces resulta que en la calle de Huánuco con Católica. Ya. ¿No? Yo me tengo que estar yendo por allá. Ya. Entonces resulta que yo doblo pues de Huánuco para Católica. Sí. Porque yo tenía que llegar a a Giribaldi. América, perdón. A Católica. ¿No? Que es paralela a Huánuco. Girón-América. Claro, claro. Sí. Girón-América. Entonces resulta que yo estoy yendo todos los días voy y todos los días ya conozco el camino como es. Claro. Entonces resulta de que yo voy en la noche y... ¿Qué hora era más o menos? Sí. ¿Qué hora era? Eso de las 10 para las 9 de la noche. Ah, ya. 8 y 40... 8 y 50 temprano. 8 y 50. Sí, más o menos a esa hora. Ya. Entonces voy con mi mercadería, estoy yendo con mi mercadería por ahí y resulta de que me doy con un sitio desconocido. ¿Desconocido? ¿No? Entonces dije, yo agarro y miro y dije, ¿qué? O sea, no conozco dónde estoy. Ya. Por un momento pensé que era mi cabeza pues la que estaba fallando, digamos, ¿no? Claro. Entonces dije, y entonces agarro y al ver que no reconocía porque no reconocía las calles. Ya. Era como, ¿qué le digo? Pero esa vía es bien transitada de carros y personas. Claro. Es bastante. Claro. En ese momento no había carros, no había gente. ¿Cómo? ¿Una calle vacía? Vacía. Entonces yo me dije, ¿qué me asisté? Pues, ¿no? Claro. Y miré así a lo lejos, miré como una cuadra más arriba, ¿no? Ya. Y no había nada, solamente pues habrían habido dos varones, digamos, como dos, dos, así hombres, ¿no? Ya. Pero parecían campesinos. Campesinos. Y las casas, los edificios, las casas, ¿era igualito a la Victoria, a esa zona? No, 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 no eran edificios. ¿Qué eran? Eran casitas, casitas. ¿Casitas? Casitas así como, como pueblitos así de provincia. ¿Como un pueblito de la sierra? Sí. ¿Qué? Entonces yo me dije, ¿qué? ¿Dónde estoy? Entonces lo que he hecho yo, me he regresado. Ya, ¿Por donde, por donde sus pasos le había llevado, regresó? Exacto, o sea, yo me retrocedí prácticamente a la calle Huánuco. Claro. ¿No? Dicen, porque pensé, pues me habré equivocado, pues eso te ha pasado. Sí. Entonces me regreso. Sí. Y me camino, pues media cuadrita en Huánuco, ¿no? Ya. Y me quedo pensando, no, si es aquí. Y acá nomás yo voy a América y ahí nomás está la esto. Claro, no había manera que se pudiera confundir. No podía, porque yo, a la hora que llegué a Huánuco, Sí. Volteo así y miro que está la gente y están los carros. Sí, Dios mío. ¿Y? Entonces agarro y bueno, pues no, no, acá es, la cosa es acá. Ya. Entonces agarro y avanzo nuevamente por el mismo sitio. Por el mismo sitio. Por el mismo sitio regreso. ¿Y? Y las cosas aparecen. Vuelta los carros, la gente. Y a todos se normalizó. Los vehículos altos. Todo normalizó. ¿Qué cosa? O sea, es algo así, eso me ha pasado el día miércoles de la semana pasada. Ajá, es de la música ideal, dimensión desconocida. ¿Qué? Eso me quedé, pero sí, yo lo único que le he contado, es a mi esposa le he contado, porque, porque quién me va a creer eso mismo. No, yo sí le creo. ¿Usted ha escuchado, señor Ana, lo que está pasando en el INSE? Sí, había escuchado también, ya estoy junto con mi esposa, escuchamos su radio, su programa. Una pregunta, señor Ana, si esto ocurrió el día miércoles, más o menos que su memoria puede estar fresca. Cuando usted entró a esta extraña calle, que no era, no era, no era la Victoria, era otro sitio. Exacto. Era otro sitio, pero que estaba vacío de carros, estaba vacío de gente, porque usted me decía que habían dos personas que parecían campesinos. Sí, que estaban, o sea, como diciendo, pues a una cuadrita, más arriba, no más. ¿Cómo campesino? ¿Cómo estaban vestidos más o menos que recuerde usted? Por ejemplo, tenía esas ropitas como, ¿cómo le digo? Parecía, este, drilo, era drilo, eran ropitas. ¿Como campesino de la sierra, de la, de la costa? De la sierra, o sea. ¿Con zapatos, con chulos? Humildes. Humildes. Humildes, personas humildes, las casitas también eran humildes, las calles eran como amarillas, estaba sobre tierra. Sobre tierra. Era como que había tierra, no había pista, sino tierra. ¿Y las casas eran como qué? ¿Las casas eran como de adobe? Las casas. De adobe. Bueno, no, 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 no tanto. Bueno, ahora, dígame una pregunta señora, usted, yo lo voy a, creo que usted, lo quiero someter al máximo recuerdo. ¿Usted se acordará, señora Ana, de cómo se veía, el cielo, o no? O era un cielo oscuro, nada más. Un cielo oscuro, no, porque, o sea, era como que, que todo era como amarillo, amarillento. Amarillento. Amarillento, así era. ¿Como violeta, como púrpura, como morado? Como púrpura, se puede decir que era. Sí, como púrpura. No era como si fuera de noche, porque noche es totalmente oscuro, es negro. No, no, no era de noche, no era de noche. No era de noche. No era noche, no. Era, o sea, como que había luz amarilla, era amarillo, mayormente de todo era amarillo. O sea, si es 8 y 50 de la noche, es el cielo es negro, en la Victoria y en todo sitio. claro. Donde haya noche. Este, y entonces, no solamente es otra calle, son otras casas, no hay personas, no hay carros. En casa de un piso. En casa de un piso, no era la victoria. En casa de un piso, en casa de un piso. Y, y no, no era la hora del día tampoco, no era de, no era de noche, era de, era de atardecer, o de, o de amanecer, o de, qué locura. Sí, esa cosa me dejó, pero encima las casas eran de un piso, pues yo dije, ¿dónde estoy? Si yo sé que ahí hay un edificio grande, que es Asia, recuerdo que se llama. Ya. Hay edificios, pues. Claro, yo entiendo que yo lo escucho a usted, señora Ana, y la siento una persona pues totalmente normal, ¿no? que no creo que, imagínese, pero, ahora, ahora me interesaría mucho abrir los teléfonos también para ver si hay otras personas que en esa zona de Gamarra, con tanta gente que hay en Gamarra, en Guano, le ha pasado lo mismo, ¿no? En esa zona. Sería bueno. Sería bueno ver y preguntar. Bien, señor Ana, bueno, muchas gracias por contar su, no sé cómo llamarse experiencia, su viaje a otra dimensión, tal título de nuestro programa, no lo sé, o un viaje, claro, a la dimensión desconocida, como escuchamos ahorita la música de esa famosa serie de televisión, de que se por fuera en el interno y, y, y dejo su teléfono, por favor, ya, con Castellín de Sousa. Quiero conversar con usted, señora Ana, muchas gracias. Qué locura de la realidad que vivimos, señores, ¿no? Que podemos, podemos amar a, a fallecidas, podemos tener encuentro con animales que no existen, que son de otros, de otro, de otro, de otro lado, podemos saltar a otras dimensiones en Gamarra, 9 y 30 de la noche entró el Perú, sea ilucinante esta noche, ya regresamos. Hola, soy Anthony Choy, es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Capital, tu opinión importa. Bien, queridos amigos, en, en el año 2015, eh, fuimos invitados de un grupo de periodistas, a la hacienda Pucuchinche, en Huánuco, eh, bueno, estuve, quienes hablan, Anthony Choy, estuvo, eh, varios periodistas, ¿no es cierto?, de Canal 5, ¿no es cierto?, Cristian Bayro, en esa época trabajaba en Panamericana Televisión, y pasamos una vigilia ovni en Huánuco, y tuvimos oportunidad, yo vi, todos vieron, un objeto volador no identificado, que estaba prácticamente aterrizado, en la cima de un cerro, tenía unos 30 metros de diámetro, tenía una forma como de panderita, yo lo vi, la gente estaba como loca, saltaba como saltapericos, y yo decía, cálmense, ¿no?, hay que grabar, hay que fotografiar, y yo lo veía a través de un, de un, de un, de un, larga vista, y estaba ahí, y bueno, gracias a Dios tomamos la fotografía, y ahí, la hemos mencionado, el caso del ovni de Pucuchinche, ¿no?, Huánuco es un lugar misterioso, es una zona caliente, el tema ovni, definitivamente, hay casos extraordinarios, como el caso Cairán, el caso de una fotografía tomada, en la plaza de armas de Huánuco, impresionante, lo que ocurre en Cotosh, ¿no es cierto?, en el templo de las manos cruzadas, ¿no?, donde hay un centro magnético, impresionante, que ahí los, los relojes, no funcionan, las brujas se mueven locas, ¿no?, y hay presencia ovni, ¿estamos ya en línea?, vamos a, vamos a, con mi avista, por favor, eh, entonces, y, y es una zona en la que ocurren constantemente fenómenos paranormales, avistamientos de todo tipo, eh, vamos a estar en pocos minutos en comunicación con el doctor Juan Manuel Llanos, él es investigador, eh, es abogado, e investigador, de la Asociación Peruana de Neufología, APU, en Huánuco, con él hemos pasado experiencias muy interesantes, en diferentes partes de Huánuco, ¿no?, hay, hay reportes, inclusive hasta de sirenas, en, en, en ciertos ríos de, de, de Huánuco, hubo un reporte, donde varias personas vieron, es una cosa alucinante, ¿no?, una suerte de centauro, justo en la zona de Ambo, este, y así por el estilo, eh, mientras nos tenemos contacto, me parece, ¿tenemos contacto todavía? Ya, yo creo que mientras hacemos la comunicación, vamos a escuchar una llamada, comentar, ¿no? Ahí vamos a ver si ya estamos en comunicación, y entonces, justamente, eh, se está organizando en Huánuco, el tercer Congreso Nacional de Ufología, este jueves 23 y viernes 24 de noviembre, eh, en el auditorio del Colegio de Abogados de Huánuco, organizada por el programa OVNI TV, y por el doctor Juan Manuel Llano, así que, están invitados, todos los que quieran ir a Huánuco, de repente podemos hacer una manchita, lo ponemos de acuerdo, a través de, lo cuentan en el Facebook Perú Misterio, lo que quieran ir, me escriben, y hacemos una manchita, y nos vamos en grupo, ¿no? Claro, ¿cómo no? Este, y va a estar interesante este congreso, porque va a estar, eh, investigadores de la acción para la ufología, va a estar Rafael Mercado Benavente, ustedes lo conocen, de Apu Arequipa, Alexander, eh, investigador del fenómeno OVNI de, eh, de Apu, Ica, va a estar el contactado Roberto Vargas de La Gala, cuya historia también le hemos comentado, una oportunidad muy interesante, eh, el investigador Edgar Lezama Sueldo, de Huancabelica, Bebi Trujillo, del, eh, también investigador de la zona de Ambo, en Huánuco, Cristian Esteban, también, eh, reside en Huánuco, es el investigador del tema OVNI, y quienes habla, Anthony Choi. ¿Ya tenemos la comunicación? Ya tenemos la comunicación, y vamos hasta Huánuco, a conversar con el doctor Juan Manuel Llanos, de la acción para la ufología, Apu Huánuco. Hola Juan Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Doctor, ¿cómo está usted? Es un gusto saludarlo a usted, y a toda su, eh, selecta audiencia de Radio Capital, del programa de extradimension. Sí, pues, como usted estaba mencionando, todos estábamos preparando el tercer Congreso Nacional de Ufología, denominado, eh, Huánuco, tierra de avistamientos OVNIs, y con datos de esta carretera, ¿no? Y sinceramente tenemos, eh, ponientes, eh, polenta, como su persona, como al, 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 al Mar del Centro del Perú, a, a Cristian Esteban, ex, del Corrama, eh, a Roberto Barrios de la Gala, que estoy contactado, que realmente es impresionante, su historia, y, bueno, pues, y, y mi persona, ¿no? Estamos, estamos, estamos abocados para este Congreso, que es el día, veintitrés, y veinticuatro de noviembre, el ingreso es libre para la gente de Huánuco y la gente que venga de Lima va a estar 30 soles, va a tener certificado y va a ser un evento muy importante para Huánuco y sobre todo por lo que se está llevando a cabo. Juan Manuel, ¿cuántos años investigando el tema OVNI? Bueno, tenemos investigando nueve años, ocho años, a fondo, ocho años a fondo, ¿no? Ocho años a fondo y durante esos ocho años hemos recolectado mucha información, mucha información del fenómeno OVNI, muchas fotografías, muchos videos, grabaciones como el caso del 23 de marzo del año 2013, que grabamos un OVNI que encendía ahí en Cerro Marabamba. Y luego ya vinieron los contactos con estos amigos de Marabamba, que toma fotográficas de OVNIs, fotografías, y bueno, ese es el trabajo que tenemos, y lo más sorprendente en este trabajo de investigación tuvimos que ingresar el caso del centauro, ¿no? Ah, el que comentaba la gente, sí, sí. Claro, en un foto, ¿no? Sí, sí. El caso del centauro, el caso del del pie grande, ¿no? Aquí en Marabamba están, ¿no? También, claro. Los agrogramas. Los agrogramas. En abril, ¿no? Que se siguió el aplastamiento de campos de maizales, ¿no? Maizales, sí. O sea, toda esta clase de cosas en nuestro trabajo de investigación hemos venido recolectando y hemos venido haciendo que, bueno, se fortalezca más nuestra investigación del fenómeno, ¿no? Para demostrar que no estamos solos en el universo, ¿no? Definitivamente, esto es nuestro mensaje. Sí. Y quizás con este congreso pretendemos abocar a que la gente que le gusta el tema venga a Huánuco, escuche a ponentes, a Alex Hengel, que ahora ha publicado un libro Sí, sí, muy interesante, Alex. Sí, sí. A Rafael Mercado, que es un investigador nato que investiga en Chile y tiene buena información, ¿no? Muy buena información, claro. Claro, y su persona, ¿no? Que está metido en el tema de las investigaciones. Hace mucho mil años. Dirige un programa, entonces, creo que tenemos, tenemos gente que va a estar presente en Huánuco y que van a dar lo mejor de sus investigaciones. Claro. Nosotros esperamos, pues, que este evento sea un éxito, ¿no? Ha sido preparado, ya platicamos un buen tiempo, pero hemos querido hacerlo con último mes de anticipación, con mucha fuerza. Claro. Y hemos tenido éxito en muchos casos, ¿no? Claro. Y yo sé que va a ser un éxito este congreso. Juan Manuel, yo le recordaba a nuestros oyentes y televidentes el caso del OVNI Pandereta, digo yo, del Pucuchinche, ¿no? Cuando estuvimos con Cristian Bayro allá y con lo que apareció delante de nosotros, ¿no? O sea, incontrovertible. Eso fue justamente con los periodistas de Panamericana Televisión con Cristian Bayro, ¿no? Claro. Realmente fue sorprendente, ¿no? Sí. Usted estuvo presente, fue usted quien nos avisó a todos, ¿no? Porque muchos de nosotros estábamos durmiendo en esta vigila, nos estábamos cabizbajos, con sueños, eran cinco y cinco de la mañana, este momento fue que se presentó y pudimos captar las imágenes, ¿no? Impresionante. Yo creo que evidencia del fenómeno de Huánuco hay, 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 hay cuestión de tener convicción de querer hacer las cosas bien, saber que no estamos solos en el universo. Y usted lo ha comprobado, una de las veces que ha venido a Huánuco, ¿no? Sí, claro. Y bueno, justamente quiero conversar acerca este programa de Estarrocio del Ojo llamado Los Humanoides del Cerro Cotomono, referente a un caso que fue fotografiado por un destacado abogado de Tingo María, el doctor Edgar Valverde, creo, pero antes de eso me gustaría que nos hables de los últimos eventos que están ocurriendo en Huánuco, que tú lo has documentado, lo has investigado, y vamos a pedir a nuestro director de cámaras, Santiago, esta noche, que hay un grupo de fotos que hemos denominado el primer caso de ovnis con una cúpula. No sé, si podemos lanzar las fotos, por favor, para que puedan ir viéndolas, ¿no? A ver, vamos a ver, y ahí vamos comentando con el invitado de esta noche, el doctor Juan Manuel Llanos. ¿Lanzamos las fotos ahí? Ahí está, quedemos ahí un rato. Juan Manuel, estamos viendo en este momento imágenes de este Omni con cúpula, y cuéntanos cómo fue esto, y en qué lugar ocurrió de Huánuco y todo lo demás, Juan Manuel. Este Omni con cúpula fue el 27 de octubre de este año, de 179 de la tarde, 5 y 10. Fue un trabajo de meditación, y bueno, hay temas que a veces, no sé, entre los investigadores que quizás también estamos contactados, ¿no? Sí. Y quizás no hagamos mucha relación de la fuente, pero el hecho fue que cuando ya terminamos en contacto y publicamos las fotos, es ahí cuando yo tomo la foto de las naves, cuando se está viendo. ¿A ti tú has tomado esta foto? Claro, claro, yo tomo la foto de las naves cuando está lleno, y le tomo la foto y aparece a lo lejos, a lo menos en el acercamiento, se observa a un objeto metálico circular con una cúpula, y dentro se observa un ser que está manipulando el objeto, ¿no? Sí, sí, tú y ahí, ¿esto dónde fue? ¿En qué parte de Huánuco? Distrito Santa María del Valle, está a 7 minutos de Huánuco. 7 minutos de Huánuco fue un tema de meditación, fui a ver a un... Bueno, sobre todo, a veces uno siente el llamado, ¿no? El llamado. Y va, sale de la ciudad, de la bulla, y busca encontrar la paz, y me estoy con cargo con mi señora, y fue ahí, fue ahí que pude tomar esta fotografía, es impresionante, Sí, muy, muy interesante. Y esta fotografía, esta fotografía, yo la vi más clara, la vi esta fotografía en una foto que me dio un capitán de la policía en el año 92, pero esta foto, parecida a esta, lo tomaron en la corona del Inca, en el atice, en el Huánuco. En Yarowilca. Claro. en Yarowilca. Y inclusive, esa foto tiene siete secuencias, se ve al ser pequeño que está subiendo a su nave, y él le toma la Yarowilca, cuando está yendo el OVNI, ¿no? Pero yo tomo esta foto, es parecido, parecido a la foto del OVNI de Yarowilca, que se tomó en el año 92 en Yarowilca, ¿no? Esas fotos desaparecieron porque estaban en manos de militares, entonces, nunca llegó a ser publicado en los periódicos, la persona que tomó esa fotografía y nunca más volvió a hablar con él, bueno, pasó y quedó en el Olvido, ¿no? Y luego yo tomo esta fotografía y me recuerdo, ¿no? Y digo, pero esta fotografía es similar, es característica a la fotografía de la corona de Yarowilca, si lo vi, Pero si no, que es un poco, un poco, no está tan claro, ¿no? Sí, sí, pero a simple vista la imaginación de la mente de la persona puede apreciar y ver, se ve la cúpula, se ve una cúpula. Sí, se ve una cúpula, se ve un disco y tal. Vamos a ver la siguiente foto, por favor, Santiago. Santiago, acá se ve todo el paisaje, hay una segunda foto de la que se ve el paisaje, ¿no? Claro. Ahí se puede ver el ovni, a lo lejos, no, ¿no? ¿O sí? No, no se ve. Ahí no se ve. Es el contexto, ¿no? Para que vean el contexto que es en la zona llamada Santa María del Valle. La siguiente foto, por favor. Santa María del Valle. Ajá, acá se ve, a lo lejos, se ve en el cielo azul, al fondo se ve el objeto, ¿no? Claro. No sé si con Santiago podemos hacer un acercamiento a esta tercera foto, ¿se puede, Santiago? Si no se puede, no hay problema, ¿no? Tratar de hacer un acercamiento, a ver, si se puede, a ver, vamos a acercar la foto, ven el contexto, ven las nubes, el precioso cielo azul, pues, de Huánuco, ¿no? La tierra de la eterna primavera, de los caballeros, del león de Huánuco, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver, se puede ver. Y esto, como tú decías, esto fue, ajá, acá se pueden ver, miren, se ve la foto, se ve las nubes, y se ve el objeto, miren ahí, miren, ¿no? Es impresionante esta foto, muy interesante, para la polémica, pero, bien, fue una secuencia de cuántas fotos que tomaste esta mañana, Juan Manuel. ¿Cómo? ¿Cuántas fotos tomaste en esta oportunidad? ¿Esta foto es de la María del Valle? Sí, ¿cuántas fotos tomaste, digamos? Tomé siete fotos, hay varias fotos, hay varios, o sea, he tomado varias fotos, pero la más clara se ve esta, hay varias fotos donde solamente se ve al objeto metal, pero esa es la mejor fotografía que ha salido de toda la fotografía, o sea, ellos te permiten a veces tomar fotografías cuando se están llenos, ¿no? El problema es que cáptala rápido, ¿no? y yo con la cámara que tengo esta vez es un Huawei de 8 megapíxeles, de 12 megapíxeles, pude captar y pude captar al objeto cuando estaba lleno, pero hay más objetos, porque ese día eran entre 3 o 4 objetos, pero se ve, solamente se ve metálico, ¿no? Se ve, como en este caso, este objeto debe ser un diámetro de 4 o 5 metros o 6 metros hasta máximo, ¿no? Y se ve clarito la cúrgula, si me permite, el cabezón que estaba manejando la... Vamos a ver las siguientes fotos también, las que quedan, creo que son una o dos más, ¿no? Esa, la siguiente, por favor. Hay otra foto que tú nos has enviado donde se ve el cerro, el cielo azul y es el contexto de la zona de Santa María del Valle. Y la última foto que tenemos ahí, me parece, a ver, esa, ¿no es cierto? Que se ve clarísima, claramente se ve este objeto. Vamos a hacer la pausa, este, te invito a que nos acompañes Juan Manuel en este programa, en este, en este programa que estamos haciendo sobre eventos ovnis y extraños humanoides en la zona de Huánuco que tú, que también, este, investigas y profundizas. Quédate con nosotros, por favor, Juan Manuel. Sí, doctor, te esperamos, doctor. 9 y 47 de la noche en todo el Perú y a continuación, después de la pausa, vamos a presentar otras secuencias de fotos también captadas por el doctor Juan Manuel Llanos, esta vez en la zona de Laguna del Río en Huánuco, que está impresionante y luego de eso viene la foto de este extraño humanoide captada en el Cerro Cotomono por Tingo María. Con todo eso, regresamos después de la pausa. Acuérdate de la foto del hotel. Hola, soy Antony Choy, este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital, tu opinión importa. Estamos con el doctor Juan Manuel Llanos, destacado investigador, él es conductor, productor del programa OVNIS TV de Huánuco, en la lista de investigaciones, es destacado abogado del Poder Judicial y investigador del tema OVNI, miembro de la Asociación Peruana de Ufología APU Huánuco y organizador de este tercer Congreso Nacional de Ufología que va a ser el jueves 23 y viernes 24 de noviembre. Vamos a hacer un grupito, a veces nos vamos en mancha allá a Huánuco a tomar un poco de sol y, cómo no, y gozar de las exposiciones de los diferentes investigadores que van a intervenir en este tercer Congreso Nacional de Ufología en Huánuco. Juan Manuel, ¿estás ahí? Sí, Pablo, lo escucho, lo estoy escuchando atentamente. Muy bien. Ahora, hay otro caso que invito también a mi director de cámaras, Santiago, que nos pueda lanzar, acerca de la zona de Laguna del Río, ¿no, Juan Manuel? Cuéntanos, ¿cómo fue esto? Bueno, eso fue este viernes, justamente este viernes. ¿Este viernes? Sí, este viernes, este viernes a las doce y media, ahora ha sido doce y treinta de la mañana, salimos un rato a llevar unos documentos del trabajo. Ok. Y la Laguna del Río es un lugar atractivo, está al costado del Cerro Morabama, al costado del estadio, en el que está Peleón. Juan Manuel, si me disculpas, no, estamos viendo una fotografía, no, es de este grupo, no, es del denominador segundo caso, es de otro grupo, mi querido Santiago, del caso Laguna del Río, ¿no? no, este es el tercer caso, ¿no? El anterior. Pero bueno, cuéntanos, me decías que tú estabas yendo, disculpa la interrupción, Juan Manuel, estabas yendo por la voz de propio de tu trabajo llevando unos documentos, ¿no? Sí, y me puse un rato a meditar, a ver, algo me llamaba la atención. Ok. Y bueno, eso sí, vi un objeto que estaba entre las nubes. Ya. Entonces digo, a ver, ojalá salga la fotografía. Y tomen la foto, al costado se ve una paloma, inclusive. Ya. Acá vemos un paisaje, una foto de general, del paisaje en Laguna del Río, en Juan, nos gusta una foto general. Ya, la siguiente foto, por favor. ¿Ya? Y al hacer el acercamiento a la foto, digo, ojalá quede captado, ¿no? Y ahí está justamente el objeto metálico, plateado, cromo, plateado, y este, pero esta vez no tuve nada que ver, simplemente algo así como que me llamaba a tomar esta foto. Acá vemos, otra foto general, la siguiente, mi querido Santiago, a ver, vamos a ver. Y es ahí cuando se ve el objeto, ¿no? El objeto escondido entre las nubes. Eso fue lo que pude captar, ¿no? Yo, yo definitivamente estoy convencido que Huánuco es una zona de estamentos sonidos. La gente se olvida de mirar el cielo. En Huánuco, si tú miras el cielo, te pones a meditar, te pones a ver, captas, captas los objetos. A cada rato, ingresan, salen del espacio aéreo, sino que la gente en Huánuco a veces, o las personas no miran el cielo. Están caminando, haciendo sus cosas. Yo me senté un rato a ver, a ver, qué puedo captar y justamente veía, veía, veía este objeto que estaba suspendido y que se movía de un lado para otro y dije, entonces, en eso que se posa a cierta distancia, agarro la cama y me tomé. Y me tomé y pude captar. Interesante. Seguimos viendo las fotos, de repente, venimos de ir a Santiago que pasen todas las demás fotos. Son el paisaje, ¿no es cierto? Entre ellas, fue que tú la vistes. Muy bien. Claro. Y esto ha sido este viernes, nada más. Sí, el viernes, este viernes, el viernes, este viernes, 10 de noviembre, cuando estaba, salí de trabajo y le dieron los documentos y me paré un rato en la laguna que es un lugar atractivo y ahí tiene una historia, esta laguna tiene una historia. Sí. En el año 72 me cuenta una persona, ese lugar era desolado, por ahí, es un lugar donde no había pista, no había luz, vivía la gente, bueno, huanco a sus inicios, ¿no? Claro. Me cuenta una persona que vive ahí, dice una oportunidad, en esa laguna en horas de la madrugada se posó a la altura de más o menos 100 metros una, uno, un objeto en forma de balón americano. Ah, caramba. Ya, y dice que comenzaba como que a meterse al agua de la laguna y a sacar agua, pero en una de esas, los voladores vieron que bajaba un ser en esa luz que emitía la laguna, bajaban, entonces la gente se, en esa época la gente era un poco ignorante, no conocía el tema, y todos se armaron con sus palos, sus picos, los niños se estandrán en la casa y fueron a atacar a este ser, que estaba bajando. Entonces, al ver eso, esos seres desaparecieron, desaparecieron la luz y desaparecieron los objetos. Eso fue la historia que me contó un amigo que vive en la laguna, ¿no? Entonces, yo siempre digo que este lugar es en Mac. Vamos viendo, vamos pasando las fotos que hay, por favor, Santiago, hay 20 fotos que han mandado de una zona en la cual se tomó la fotografía, la siguiente, por favor, ¿no? Y luego, ahí está el objeto, ¿no? Ahí está el objeto, totalmente, pues, nos dio la explicación, ¿Qué hace eso ahí? Flotando, ¿no? Claro. Este, yo te voy a pedir, antes de presentar esta foto de este extraño ser que fue tomada en Tingo María, y te voy a pedir que te quedes con nosotros un ratito y voy a pedir a mi productor que lancemos el video, ¿no es cierto? El video de, porque hay un video que en realidad creo que empezó todo esto, en el año 2007, 8, este, fue visto por primera vez estos humanoides en México y curiosamente le llamaban, le pusieron un nombre, le pusieron la bruja de Monterrey, ¿no? Pero, fue porque parecía, daba una idea de que parecía una bruja, pero en realidad era otra cosa, fue lanzado por un noticiero en esa época y un poco para poner en contexto de lo que fue grabado, lo que fue fotografiado en Huánuco. ¿Podemos lanzar el video? Adelante, por favor, de este caso. Este objeto que flota sobre un cerro fue captado por un grupo de videoaficionados. La difusión de estas imágenes causaron gran conmoción. Fue realmente una suerte que nos tocara en ese momento estar presentes y que hubiera dos cámaras en ese momento también. Tras revisar una y otra vez el video, Jerónimo, junto a los integrantes del OVNIClub Nuevo León, comenzaron a notar que aquella mancha flotante lucía como una persona encorvada que vestía una túnica con capucha puntiaguda. Incluso hubo quien aseguró que parecía volar sobre una escoba. así llegaron a una primera conclusión. Tal vez aquello era una bruja. Por alguna extraña razón Monterrey se ha convertido en el escenario favorito de una serie de fenómenos extraños. Míralo, míralo, ahí está. Pero esa presunta aparición era solo un caso más hasta que el testimonio de este policía cambió el panorama. Veo una persona vestida de negro así con plumas dos garras negras así negras me asusto y da cuenta que donde la veo así pero ahí iba agachada entonces me hago para atrás me meto otra vez al cuarto donde estaba y de este lado al cerrar la puerta venía otra. Según él una noche cuando vigilaba este lote de autos recibió la visita de dos seres que volaban sobre el panteón de Santa Catarina ubicado a espaldas del cerro donde fue grabada la enigmática figura. Dos años antes Leonardo Samaniego relató un encuentro similar curiosamente él también era un policía. Estaba vestida de negro y traían unos ojos grandes y un test morena pero ya no me cansé de hermano estaba vestida de negro y traían un gorro con una punta hacia atrás pero no tenía nada de escoba nada pero iba volando sola el oficial Samaniego quien trabaja en un municipio distinto al de su colega contó mientras era auxiliado por paramédicos que una bruja lo había atacado dejándolo inconsciente los noticieros locales comenzaron a dar cuenta de otros inquietantes sucesos surgió entonces la duda de si aquellos casos tenían relación con la imagen grabada recientemente por Jerónimo y sus compañeros del OVNICLUB hasta ahora nadie ha podido determinar la naturaleza de ese extraño objeto o ser que fue captado justo en la cúspide de esta montaña aunque sus características coinciden en ciertos casos con las que dieron los dos oficiales de policía que aseguran haber tenido frente a sus propias narices a una bruja misma que de acuerdo a algunos investigadores del fenómeno OVNI sigue rondando los cielos de esta ciudad la descripción la descripción que hace Leonardo Samaniego de la forma de vestir de este ser con su capucha con una cola muy larga coincide con lo que estamos viendo en las imágenes aunque tras analizar mejor los movimientos de la curiosa imagen llegaron a una nueva y sofisticada teoría de manera personal yo me inclino a pensar que se trata de una entidad extraterrestre y esta entidad extraterrestre va montada prácticamente sobre un aparato individual para volar con esta nueva hipótesis acudimos a buscar la opinión de una conocida astrónoma y su respuesta fue contundente no hay evidencia lástima concluyó que cuando no se puede probar la naturaleza de un objeto la gente suele ponerle rostro y nombre según sus experiencias previas lo que podría haber ocurrido en este caso vamos a suponer que usted y yo queremos hacerlo mis antenitas de marciano que digo ¿cómo sabe usted que ya no sé que está atrás? a ver ¿cómo sabe? si yo tengo aquí mis antenas de marciano pruébeme lo que no sé pero entonces ¿qué es eso que parece seguir rondando los cielos de Monterrey? como lo dije una vez en el misterio todas las posibilidades están abiertas lo único claro es que ni siquiera los policías que hicieron tan fantástico relato parecen poder descifrar la incógnita por lo que la respuesta a este misterio seguirá literalmente en el aire bien queridos amigos este es el caso del primer humanoide que fue grabado en el mundo y le pusieron la bruja de Monterrey porque parecía una forma de bruja uno relaciona con el conocido esto fue investigado por un gran amigo mío Jerónimo Flores que ustedes acaban de ver en la pantalla hace varios años atrás de Omniclub Nuevo León un saludo a toda la gente de Omniclub Nuevo León y a Jerónimo Flores gran amigo pero usted en su retina ha quedado esto no es cierto de este humanoide grabado en Monterrey México ahora después de la pausa vamos a ver lo que ha sido captado en Tingo María y vamos a hacer las comparaciones justo en la opinión del doctor Juan Manuel Llanos que esta noche nos acompaña vamos a hacer la pausa y regresamos Hola soy Andorichoy es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa antes de seguir Dios amigos quiero recordarles de nuestra cita de este evento que estamos organizando justamente sobre el tema también esta noche y muchas de las llamadas que vamos a tener esta noche Humanoides historia de la vida real que se realizará el sábado 2 de diciembre a partir de las 4 y 30 de la tarde en el auditorio del colegio Alfonso Gárrate donde está ubicado en San Isidro frente al Puente Corpac en plena vía expresa frente a Petro Perú Puente Corpac ahí está ese colegio grande que hay ahí ese colegio es el colegio Fosugarte donde se realizará nuestra conferencia vamos a presentar los casos más para mí documentados con mucha investigación muchos testigos de la presencia de inteligencias superiores no humanas ya entre nosotros y que es un caso que muchos de ellos totalmente inéditos que todavía no se han comentado información interesante como la entrevista la última entrevista que se le hizo a Brado Kapetanovich Vitkonobi el contactado del libro 170 horas con extraterrestres así que no se pierdan nuestra conferencia Humanoides historias de la vida real a partir de las 4 y media de la tarde en el auditorio del colegio Fosugarte toda la información de cómo adquirir las entradas etcétera en el en la cuenta en el facebook Perú Misterio Perú Misterio todo junto estamos con el doctor Juan Manuel Llanos Juan Manuel ¿estás ahí? claro, claro escuchando atentamente muy bien Juan Manuel vamos a pedir a nuestro director de cámaras Santiago que pueda lanzar las fotos del segundo grupo que es este caso que ya aterrizando en el caso en concreto de Humanoide del cerro Cotomono si podemos ver las imágenes Santiago bien quiero que ustedes queridos amigos recuerden lo que vieron de este ser llamado la bruja de Monterrey ocurrido en este caso en Nuevo León Monterrey México y esto que están viendo ustedes en estos momentos ¿no? cuéntanos Juan Manuel todas las circunstancias de esta fotografía bueno lo que ha sucedido es ha sido el de 29 de octubre de este año 2017 autor entre las 4 y 26 de la tarde 4 y 27 de la tarde ok el autor Edder Valverde es un abogado reconocido abogado aquí en la sede Juan en Tino María pero actualmente radica en Tino María en Tino María él manifiesta que esta fotografía que él tomó tomó dos fotografías ya él vive frente al cerro Cotomono ya y es ahí que sale de su ventana a tomar la fotografía y hace la toma de fotografía y no se percata y ve que hay una mancha en la foto y esa que es el autor de la cámara o la gente de la cámara que está sucio pero cuando analizan la fotografía se dan una sorpresa que habían fotografiado un humanoide volador en Tino María primera vez que sucede esta clase de eventos de cosas en este lugar lo más sorprendente dice el doctor Valverde en ningún momento se percató de este cerro jamás él vio al cerro simplemente tomó las fotografías y cuando revisó se vio con la sorpresa de que era un humanoide volador ahora él vive al frente de este cerro Cotomono que es el mirador a la bella durmiente es un cerro que es un mirador a la bella durmiente y que los turistas cuando vienen suben por la parte izquierda hacia la parte de bueno es una escadera que sube un montículo regular de 5 minutos de caminata y ese es el cerro Cotomono pero el doctor vive al frente de ese cerro y lo más sorprendente es que él toma la fotografía y la gente nunca por ese lugar ha tenido manifestaciones o avistamientos de esta clase de cosas primera vez en la historia de Tino María y de Huánuco que ha dado esta clase de avistamientos un humanoide que se observa en una de las fotografías como él se está elevando y luego se observa ya como un ser ya volando así es vamos a ver en el análisis de las imágenes se ve claramente que es un ser que tiene cabeza tronco y extremidades vamos a ver justamente una segunda foto en donde se ve porque hay una secuencia de fotos creo que hay una anterior bueno acá esta es la segunda foto donde todavía está este no se ha elevado digamos de repente si Santiago nos puede hacer un acercamiento esta foto por ese lado donde apareció el ser para ver entre los arbustos a ver si detectamos algo no sé estamos ahorita empleando la pericia de nuestro director de cámaras Santiago un acercamiento un acercamiento podemos hacer un acercamiento por ahí a ver hay un acercamiento algo extraño termina claramente si 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 miren ahí hay algo extraño que se está sumando y está empezando a elevarse ¿no? algo muy extraño que no debería estar ahí no es cierto que está ajá ahí te lo está enseñando con el con el cursor Santiago un poquito más a ver se lo acercamos empiece a pixelearse también pues lamentablemente por la foto nosotros hemos hecho el análisis doctor en el programa y lo está con mi canal de Facebook ya lo pueden ver y está editado en Sony Vegas se ve clarísimo clarísimo se ve las características como si fuera un gorila algo así una especie de gorila que todo tiene todo el cuerpo así cubierto así como de pelo o algo así de negro ¿no? entonces pero se ve que es un hombre alto un ser alto porque al momento de volar el doctor cuenta pues que está a 500 metros el cerro si fuera un ser alto pues más de 2 metros acá perrito me hace una 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 nota interesante ¿no? como si fuera un yeti peruano pero volador encima exactamente muy bien vamos a ver otra fotografía que tenemos por ahí de repente Santiago vamos a ver si tenemos otra fotografía ¿no? porque hay que entender y eso coincidimos con el doctor Juan Manel ahí no hay nadie en la tercera foto todavía no ha pasado nada digamos ¿no? está el cerro él está tomando fotos y no aparece nada ¿no? ahí vamos a ver claro vamos a regresar a la primera foto Santiago si podemos este hacer la ampliación ¿no? no este fue ya de otro caso la primera foto de este grupo de fotos la primera que lanzaste es ahora para ampliarlo y ver que se puede ver algún detalle ¿no? interesante lo que podamos ver ahí lo que se ve es algo oscuro como una como una capa el cerro es como una capa algo así como que se estira y se vuelve erigido y adopta como una especie de no sé que se entera un cerro como una capa y que esta capa lo haría volar eso es lo que inicialmente uno en la fotografía puede tomar esa impresión ¿no? puede tomar una impresión es interesante pero se parece mucho ¿sabes qué? Juan Manuel tanto el contexto geográfico paisajístico como la misma figura al caso de la bruja de Monterrey ¿no? se parece mucho ahora coincidimos y esto quiero hacer la aclaración siempre es importante Juan Manuel que esta es una investigación abierta no ha concluido ¿no es cierto? o sea es totalmente abierta vamos a ver vamos a dilucidar qué puede ser ¿no es cierto? está en investigación y y te invito Juan Manuel a que hagamos la pausa y después de la secuencia vamos a pasar la entrevista que tú hiciste al doctor Edgar Valverde Credo que fue el abogado es un abogado que tomó esta fotografía que ustedes acaban de ver de esto que hemos denominado el humanoide del celuocotomono y que curiosamente investigando en internet ¿no? el doctor forma parte de un estudio jurídico muy renombrado muy en la zona de Guadalco que tengo María que es el estudio jurídico Valverde Choy o Choy Valverde entonces me sorprendió porque da la casualidad que me parece que es un familiar mío su socio en el estudio jurídico Juan Manuel algo tiene que ver algo tiene que ver no me apetezco no nada nada es decir precisamente el doctor Valverde Credo es una persona que también está sorprendido él no se explica o se va a explicar la declaración después de la pausa de repente él no se explica que cosa es porque él dice que nunca lo ha visto no ha visto en ningún momento cuando él tomó la foto perfecto vamos a hacer la pausa y escuchar la conversación que hiciste con el doctor Edgar Valverde destacado abogado de Tingo María que tomó esta fotografía ya regresamos hola soy André Nichoi en este programa Viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa bien amigos saludamos acá en los controles ha llegado nuestra querida Chipi que a partir con los controles Alejandro Pérez Perrito toda una mitología de la referencia nacional nos acaba de dejar así ¿qué? una reliquia una reliquia no Perrito es un hombre joven por favor y más bien también ya está preparando su programa después de no se pierda después de Viaje a otra dimensión ajá va a venir este programa que está siendo muy conocido los humanoides no los humanoides y los humanoides lo estamos tratando nosotros el programa que viene es Amaneciendo con Chipi que esta noche va a tratarnos esta amanecida pura baladita muy bien no se pierda muy bonito el programa yo a veces cuando tengo insomnio lo escucho porque de 2, 3, 4 de la mañana así que Nuestra Querida Chipi está en la conducción de este programa hasta las 6 de la mañana 5 hasta las 5 de la mañana muy bien pero estamos en lo nuestro ¿no es cierto? esta noche vamos a escuchar la entrevista que hizo el destacado investigador el doctor Juan Manuel Llanos al testigo que también es otro abogado por casualidad el doctor Edgar Valverde creo destacado abogado de trabajo en Juan que tengo María y que pudo tomar estas fotos tan interesantes tan misteriosas vamos a escuchar la entrevista que le hizo el doctor Llanos a este testigo adelante por favor buenas tardes doctor Edgar Valverde bienvenido al programa ONIS TV ¿cómo está? buenas tardes doctor muy buenas tardes Manuel me gusta saludarte y a ver estoy para resolver algunas interrogantes que puedan tener ustedes doctor justamente estábamos conversando sobre este caso de las fotos que usted ha tomado y ha creado una expectativa a nivel local nacional e internacional cuéntenos ¿qué día tomó estas fotos y si usted se percató de estas fotografías que tomó? mira Manuel de verdad es que yo las fotografías lo he tomado en forma circunstancial más o menos eran las cuatro y media de la tarde el domingo y y yo este quise tomar la fotografía del cerro acá en Tino María que se llama el cerro fotomono pero el cerro fotomono me llamó la atención más que todo porque me parecía al perfil de una persona no como que tuviera la mirada de una persona entonces tomé una primera foto y no no percaté nada extraño simplemente dije que estaba un poco no tan clarito y quise tomar una segunda foto cuando tomo esta segunda fotografía al tomar la fotografía no me percató de nada sino que cuando ya reviso la fotografía me percató de este cerro entonces levanto la mirada hacia donde había tomado para ver percatar de qué se trataba pero no había nada no había nada y luego de eso tomé dos fotografías más para sacarme de dudas que es lo que había pasado ¿no? claro y ya luego al momento de analizar esa fotografía me doy con una sorpresa pues de que de que se trataba de algo no común ¿no? es algo raro e inclusive al acercarlo uno se puede percatar que es una suerte de una como una entrada ¿no? a otro sitio claro entonces entonces ya luego conversando con la familia mi esposa me dice este pero no has tomado más fotos no es la única y al mostrarle la primera foto ella es la que se percata que en el cerro hay una pequeña parte de él no es como que estuviera recién intentando elevarse si como está que está subiendo claro exactamente claro eso es lo que ha sucedido realmente me hubiese gustado verlo a mí en el aire pero no yo no lo he visto yo solamente o sea una foto circunstancial y me parece que ese ese ser era demasiado rápido porque una foto y otra foto no tiene más de 20 segundos y en mi mirada ha desaparecido o sea tiene más de la mirada y ya no estaba vaya a decir ¿no? doctor usted no se ha percatado en un momento si había un ser volando usted ¿en qué lugar vive exactamente frente al cerro Cotomono? ¿a qué distancia vive usted? a ver mírame yo estaba en el balcón de mi casa que giró un piura a la cuadra 7 y de ahí tengo una mirada justamente hacia el cerro Cotomono y es justamente del balcón de mi casa que he tomado de esa fotografía ese tubo que sale ahí bueno es un tubo justamente para las lluvias de la cara del techo porque se va el agua ¿no? claro entonces más o menos estoy a una distancia de cuántos metros será por 500 metros más o menos ¿no? al lugar donde he tomado la fotografía doctor usted nunca ha visto nada extraño por ese lugar una persona que huele un ser volador nunca ha visto porque ese lugar es como si fueran árboles coposos ¿no? como si no sé de repente hiciera algo misterioso de repente sí pues no lamentablemente no nada 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 y como te digo la fotografía ha sido una forma circunstancial así o sea de la nada ¿no? sin pensarlo y bueno estoy ahora estoy atento a ver algunas cosas que puedan suceder por ese lugar ¿no? ojalá a ver pueda poder ver algo más en esa zona doctor la gente alguna vez le ha comentado que han visto un ser volador por ahí alguien ha dicho ha comentado que han visto personas volando ¿hay antecedentes de ese lugar? no pero sí agente si mal no recuerdo hace seis meses atrás aproximadamente muchas personas hablaban de que habían visto a un ovni ¿no? pero pero eso las figuras de un ovni difiere de la figura que ha salido de la fotografía ahora ese cerro Cotomono es el mirador que se da para la vía durmiente de Tingo María sí o sea incluso ahí está también el mirador con esa zona está el mirador también para Tingo María esa es la zona que subiendo para la carretera que va a Monzón entonces ahí está el mirador también para Tingo María esa es la zona bueno ese es el cerro Cotomono ¿qué piensa usted sobre esa fotografía que ha tomado? ¿qué cree usted que sea doctor? no pues de verdad de verdad es que no estamos solos nosotros en el universo entonces pienso de que deben ser personas de otro mundo que bueno pues que tienen una capacidad de una inteligencia todavía superior a la nuestra pero considero que ellos deben venir a hacer algunos estudios y que no es perceptible ni siquiera por nuestros radares tantas cosas tantas cosas que suceden estamos viendo que ustedes incluso están también proyectando imágenes de óvnis en la zona de Huampo muy interesante había que seguir con los estudios ojalá la ciencia también se profundice y no deje solamente a un sector con estos estudios ¿qué dice la gente antiguo María autor de esta fotografía se ha publicado en las redes sociales ¿qué piensa la gente de esta fotografía? sí con la gente que he tenido la oportunidad de conversar ellos también están intrigados dicen porque porque la cosa pues no es no es algo simple no es un ave uno toma una foto de un ave a 500 metros no te va a salir ese tamaño claro entonces es algo que llama la atención es esa puerta es una puerta como si de repente es una puerta de una tercera dimensión donde ya uno pasa y ya apareces en otro lado no sé tantas cosas que uno ve actualmente en la ciencia y muchas veces en la ciencia ficción que se vuelve realidad claro definitivamente doctor le agradezco por la entrevista y bueno pues sinceramente gracias por habernos dado su tiempo y esperemos en descubrir más sobre esta fotografía que está en análisis todavía pero lo que se ve se ve pues una figura sorprendente de un ser que se está levantando y luego ya un ser que está volando sí gracias Manuel por darme la oportunidad de ver que las fotografías pues no son una realidad y más bien les dejo a usted las personas interesadas que hagan ese estudio y yo sé para usted para colaborar las veces que crean necesario acá está mi casa para que pueda hacer un análisis mayor incluyendo poder proyectar hacia el cerro a la zona donde se ha tomado la fotografía muchas gracias doctor un abrazo a la distancia y ya estaremos conversando le agradezco por la entrevista doctor muchas gracias gracias bien queridos amigos acabas de escuchar la entrevista que el doctor Juan Manuel Llano destacado investigador de la acción peronofología Apuánuco le hizo pues al testigo otro abogado curiosamente doctor Edgar Valverde estamos en línea con el doctor Juan Manuel Llano Juan Manuel estás ahí sí doctor escuchando atentamente la declaración del doctor Valverde creo que realmente sorprende a todos hasta el momento no hay una explicación lógica de lo que podría ser pero por las características es un ser humanoide no es que digamos un bulto una bolsa no este es un ser que tiene cabeza tan que extremidades pero que vuela no es un omni no es un omni globo un omni bolsa no un omni de un bolsa de supermercado nada de eso como ha habido casos en fin este bueno Juan Manuel ha sido un gusto haber tenido in extenso esta noche aquí en mi programa sabemos de la labor que viene realizando de manera tesonera sacrificada y a veces incomprendida todavía en muchas partes del Perú pero que lo haces con mucho brillo y con mucho talento y y sentirme orgulloso pues de que pertenezcas a la asociación peruano de ufología a Puhánuco y que sabemos que todavía por su juventud hay muchas cosas que todavía no 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 nos deparas con tus investigaciones y bueno te dejo los micrófonos muchas gracias para que invites ¿no es cierto? al público de todo el Perú porque todo el Perú nos escucha a través de la multiplataforma de Radio Capital Capital TV y www.capital.com.pe invites al Congreso de Huánuco que va a ser en los próximos días Manuel si doctor bueno yo agradecerle por la entrevista a usted a su selecta audiencia del programa Viaje a Tres Dimensión invitar a todas las personas que visiten mi canal de Youtube la mayoría de mis investigaciones están ahí como Juan Manuel Llano Ramírez o visiten mi canal de mi Face Juan Manuel Llano Ramírez igual y bueno sinceramente gracias por las palabras doctor esto nos permite avanzar más y nosotros estamos haciendo este Congreso Internacional de Ufología perdón Nacional de Ufología que al ser Congreso Nacional van a venir pues investigadores muy buenos como Rafael Mercado Alex Hender su persona y lo más sorprendente también va a estar presente el señor Bavi Trujillo de Amo de acá de la provincia de Amo que él ha prometido traer una prueba extraterrestre es una persona que camina por todos los lugares inhóspitos de las alturas de Huánuco él cuenta historias que se ha tocado por reptilianos en las lagunas alturas lagunas de Huánuco entonces él va a traer toda esta historia y él ha prometido traer una evidencia extraterrestre a este Congreso que vamos a rechar están invitados todos ustedes visiten mi canal de YouTube de Face están invitados ahí está va a ser 23 y 24 de noviembre de 3 de 4 de la tarde a 9 de la noche en el Colegio de Abogados de Huánuco giró 28 de julio cuadra 11 interior 1135 interior 3 y yo sé que las personas que están escuchando el programa que desean contar su experiencia porque va a haber una hora entre los dos días 23 y 24 donde las personas que tengan experiencias fotografías videos traigan al Congreso para poder compartirla vamos a compartir experiencia con la gente de Huánuco con la gente que venga del extranjero posiblemente van a venir unos colegas italianos estamos a la a la espera que nos confirmen y ellos también traen experiencias desde el viejo continente entonces están invitados autor y gracias por la entrevista por la experiencia creo que estamos haciendo trabajo investigación real sobre hechos reales sobre hechos que puedan sorprender a las personas y la explicación y la identificación de lo que sucede en esta parte del país claro muy bien voy a pedir mi querido amigo Juan Manuel el día de ayer estuvimos con Alejandro Muñoz destacado investigador de APO Cajamarca ahora estamos contigo ¿cierto? de APO o Huánuco un poco para animar a la gente digo ¿cómo está el clima en Huánuco en estos momentos Juan Manuel? todo el sol el Huánuco es la suya de la eterna primavera todo el cielo azul todos los días el cielo azul todos los días hace sol hace calor hoy día llovió un poco pero eso no influye en nada porque Huánuco es una ciudad muy cálida muy cálida bonito clima no llueve mucho hace mucho calor bueno no traer chompa los que van a venir a Huánuco traen a gente de Cajajista para la Tercita porque todo el día hace calor y una tarde es fresco es fresquísimo así que las personas que quieran ir a Huánuco la ciudad eterna primavera ¿y qué podrían comer en Huánuco Juan Manuel? ya que hablamos también de esos temas tan importantes para nosotros los peruanos bueno los tradicionales que van a comer los expositores de repente nos pueden acompañar también va a ser la comida tradicional la pachamanca a la huanuqueña el caldito claro pachamanca la huanuqueña el caldito verde todos esos platos están preparándose para los expositores quienes deseen participar comer con los expositores participar nos pueden llamar al 962-68-4330 al 9350-351-02-1249 acá en sus reservas y yo sé que este evento va a ser un evento muy solicitado hay mucha gente que nos ha llamado que quieren venir entonces van a comer comida típica de la ciudad de Huánuco claro la omita frita en su lonchecito porque hay todo un menester de comida huanuqueña que van a degustar los expositores y de repente te animas mi querido Juan Manuel a bailarte unos negritos de Huánuco porque me he dicho que tú bailas negritos de Huánuco si huanuqueño que no baila la danza frita de los negritos no es huanuqueño entonces de repente ese día presentamos un grupo de danzas para los expositores y para la gente que venga de Lima va a haber va a haber va a haber como le dicen en Europa o en España va a haber le dicen bastante disculpa la palabra que dicen chucherías en España pero va a haber cositas de Huánuco van a ofrecer los cafés los panecillos el cacao 100% natural todas esas cosas tradicionales de Huánuco van a estar en el congreso va a haber una pequeña estante para los impositores y también para las personas que van a presentar sus productos o sea va a ser algo tradicional de Huánuco yo sé que las personas que vengan se van a ir contentos por lo que vamos a ofrecer en este congreso y por último Juan Manuel ¿tú crees que haya la posibilidad de hacer una vigilia nocturna en Huánuco? posiblemente sí el día jueves en la casa de Hacienda a Cucuchinche ah caramba el mismo lugar donde tuvimos el avistamiento muy bella la hacienda hay una toma de Ayahuasca posiblemente los que quieran hacer la toma de Ayahuasca han venido unos impositores de Tarapoto que son monqueños maestros de Ayahuasca hoy día lo entrevistamos en el programa y posiblemente quienes deseen subirse también de parte de Ayahuasca lo van a hacer pero definitivamente la vigilia va a ser el día jueves el día 23 es las conferencias que se van a presentar y en la noche nos trasladamos todos en un bus hacia Pucuchinche pernoctamos ahí hacemos la vigilia usted sabe cómo son las vigilias son impresionantes son bueno más que todo conversaciones mirar al cielo contando experiencias y por ahí hay avistamientos que a veces con la mentalidad positiva nosotros que vamos a esta clase de eventos vamos a ver algo muy bien Juan Manuel muchas gracias por haber estado en mi programa un fuerte abrazo y ya nos estamos viendo en Huánuco ok listo un abrazo gracias hasta luego 10 y 36 de la noche en todo el Perú vamos a hacer la pausa y entramos a la parte final nos todavía faltan dos bloques con mucha información mucho más en viaje a otra dimensión a través de Capital Hola soy Anthony Choy este es tu programa viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa esa es la bendición pues de vivir en el Perú o sea yo sé los problemas sociales los problemas políticos ¿no es cierto? pero pero bueno y ahora con el fútbol también en la segunda en la próxima secuencia tenemos algo que hablar sobre el tema futbolístico pero después de todo es un país lleno de maravillas y misterios ¿no? de leyendas de realidades misteriosas como lo que han escuchado hoy día con respecto a lo que sucede en Huánuco el día de ayer lo que estuvimos con Cajamarca ¿no? en fin ese es ese es el cotidiano ¿no? Perú país de misterios Perú misterio eh tenemos una llamada alo buenas noches ¿qué es? ¿Antoni? Hola ¿qué tal? con quito de gusto hola buenas noches soy Alejandro de Arcón Espinosa hola Alejandro ¿qué tal? cuéntanos ¿qué tal? ¿qué novedades? bueno yo quería compartir también una historia la historia es se sitúa en la región de la selva ajá básicamente es una criatura que creo que es no sé si sea tan popular se llama el chulachaki no recontra popular aquí en el programa recontra popular sí sí yo te quería contar mi experiencia o al menos algo que no es mi experiencia propia pero es mi experiencia que puede conocer de alguien muy cercano a ver cuéntame en realidad dos personas lo que ocurre es de que bueno mi abuelo tiene un negocio de madre de dios básicamente es un poco de procesamiento de madera y constantemente están como que ahí viendo los árboles como que censándolos y uno de los trabajadores por ejemplo estaba haciendo un trabajo en el bosque y bueno tenía que tenía que hacer tenía que si no me equivoco realizar un carro que estaba como que muy metido y estaba con un compañero entonces el compañero se le adelantó y él siguió avanzando y resulta de que de que se volvió a encontrar con el otro compañero y luego y pasaron horas y horas y no llegaban al punto que no estaba lejos entonces entonces pasaron horas y pasaron horas y resulta que que había sido como una clase de criatura que la estaba desviando del lugar y eso básicamente es lo que es como se ha presentado este este ser tipo chulachaki básicamente lo que hace es desviar a las personas entonces él se dio cuenta porque luego de tres horas de haberse sido desviado se dio cuenta que en su pierna era distinta no era una pierna humana era una pierna más tipo como ave por así decirlo wow ya bueno ese es todo el típico perfil de este personaje chulachaki que se le reconoce porque tiene una pierna diferente uno tiene una pierna hacia atrás chulachaki significa eso de pierna hacia atrás o también de animal como de pezuña y que siempre indistintamente pierde a la gente en la selva peruana sí además de que no solamente la pierna sino esa persona no vuelve a ser la misma o sea ese trabajador tiene como que algunos problemas y como que es algo un poco más profundo ah caramba pero ojalá pues que se pueda ir recuperando pero hemos tenido muchas llamadas de ese tema chulachaki ahora que estamos hablando justo del tema de la selva de Iguanuco hablar del tema de este lado de Pucalba como dices tú son personajes pues que uno dice son de leyenda no existen y porque hay tantos testimonios como el que tú estás comentando de tu abuelo Alejandro pues muy bien me gustaría agregar algo más que bueno tal vez como que escapo un poco de una leyenda tal cual pero que tiene que ver mucho con la selva lo que sucede es que ahorita yo estoy en la universidad estoy en ingeniería ah muy bien ¿en qué universidad estás? en la UTEC en la UTEC ¿y qué carrera de ingeniería estás haciendo Alejandro? yo estoy en ingeniería química industrial ah muy bien ¿en qué ciclo estás? estoy en octavo ciclo ah y estás por graduarte entonces falta poco como ingeniero Alejandro ya falta un poco ya entonces lo que sucede es que he estado desarrollando un proyecto con una compañera en colaboración con una compañera que se llama André Álvarez el proyecto se llama Cooler Solar ¿cómo se llama el proyecto? perdón se llama Cooler Solar Cooler Solar ¿cómo es esto Alejandro? bueno es un dispositivo bien interesante el principio es que usa el calor de la radiación solar para poder enfriar es un principio bien interesante bien interesante nunca había escuchado algo así porque ustedes saben queridos amigos de que un cooler es una caja que sirve para llevar por ejemplo las bebidas las cervezas para mantener las heladas de cooler en inglés claro pero que tú has concebido eso te has inspirado un sitio creación propia cuéntanos ¿cómo es eso Alejandro? bueno básicamente lo quiso hacer porque un gran porcentaje de la población peruana no puede acceder a energía eléctrica entonces yo de pequeño he viajado mucho por todo el Perú y ingenuamente a los 12 años decía son 7 de la noche ¿por qué no prende la luz de este lugar? y es que no querían prender la luz no podían prender no podían claro no había electricidad entonces dije o sea sería genial hacer algo para poder ayudar a la problemática de no tener electricidad claro porque no tener electricidad es como que conlleva muchos problemas y uno de los problemas que conlleva no tener electricidad es no poder conservar tus vacunas o medicinas y si no conservas tus vacunas o medicinas pues se malogran y no las puedes poner en persona claro entonces dijimos hay que diseñar algún dispositivo que pues use el calor use el sol porque es lo único que hay en alguna zona para poder como que enfriar o mantener refrigerado algo claro y dijimos puede ser a partir de un ciclo termodinámico y con lo que aprendimos en ingeniería con mi compañera lo realizamos ya que interesante o sea es un cooler solar que sirve no solamente para mantener frío bebida etc lo que es importante lo que tú dices es mantener la medicina y llevar a lugares alejados que hay cierto tipo de medicinas que necesitan una temperatura fría o sea tú eres una suerte de inventor este Alejandro si es un proyecto interesante que hemos estado ya más o menos un año y dos meses y la universidad justamente convocó un concurso y nos eligió nosotros para participar en este concurso ya háblame del concurso ¿qué concurso es este Alejandro? hay un concurso que se llama buscamos cómplices lo realiza mi propia universidad la UTEC y la idea es como que hacer el mayor match con las personas con la mayor cantidad de personas posibles entonces si por ejemplo les interesó lo que estoy desarrollando y como que desean apoyarme con un feedback o con un comentario o con una idea pues la idea sería tipo que entren a www.buscamoscómplices.p y ahí como que busquen la opción del cooler solar y pongan como que hazte cómplice y ahí como que se registran ponen sus datos ven un poco más de información ven algunos videos que hemos colgado y responden algunas preguntas que son como que abiertas para que nos den un feedback interesante acerca de lo que hemos estado desarrollando ah muy bien muy bien entonces tendríamos y si yo quiero participar tendríamos que ingresar a www.buscamoscómplices.p punto p punto p www.buscamoscómplices.p si queremos apoyar tu invento tu iniciativa tecnológica y que dejamos un comentario Alejandro claro básicamente registrándote pones la opción del cooler solar te registras con tus datos y ahí como que vas a poder ver la información y ahí hay una opción para poder comentar y para poder como que sugerir cosas y ahí como que se podría ver lo que estamos haciendo ah muy bien dime Alejandro si tienes el principio de hacer un cooler solar o sea una caja que tenga mantenga frío medicamentos bebidas alimentos podrías hacer también lógicamente una refrigeradora solar también supongo claro o sea básicamente ese es el principio porque lo que hace una refrigeradora en realidad es extraer calor de algún objeto en este caso alguna medicina o de algún medicamento o fruta entonces básicamente en el día lo que hace es básicamente extraer calor o sea la traducción que no es correcta en realidad en España sería una refrigeradora solar una refrigeradora solar claro interesante bueno te felicito pues Alejandro por esta iniciativa por ser esta tenentamente inventiva eso es lo que necesitan ¿no es cierto? jóvenes talentosos emprendedores que tengan la oportunidad de realizar el gran salto tecnológico que el Perú necesita sin necesidad de copiar de afuera ¿no es cierto? crear nuestra propia tecnología y te felicito por eso en estos tiempos que se necesita menos contaminación que necesita utilizar malas energías que están ahí la energía eólica la energía solar como en tu caso en un mundo pues un mundo donde se necesita eso y una tierra que generó pues personajes como Pedro Paulet ¿no es cierto? el padre de la de la carrera espacial reconocido como peruano ¿no? así que bueno este Alejandro muy interesante lo que es el Chuyachaki ¿no es cierto? de esta experiencia pero como no de esta tarea de invención de invención tecnológica que está desarrollando como dices www.buscamoscomplic.pe para apoyarte en este proyecto y buscar cooler solar cooler solar se escribe C-O-O-L-E-R solar ¿así se escribe? ajá exacto C-O-O-L-E-R es como que ahí está la opción de hazte cómplice de cooler solar y ahí como que pones clic y te vas registrando yo sé que todos los viajeros dimensionales te van a apoyar como no nosotros a todos los talentos acá venimos chicos que hacen música que hacen poesía que hacen cómic que están buscando inclusive han venido acá chicos que están inscribiéndose para viajar a Marte y como no para hacer esta tecnología gracias Alejandro por tu llamada y por tu iniciativa muchas gracias por tu tiempo ok un fuerte abrazo 10 y 49 de la noche uy nos hemos pasado y entramos a la parte final de viaje a otra dimensión hola soy Anthony Choi es tu programa viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa bueno estamos llegando a la parte final de nuestro programa y quiero hacerles nuevamente la invitación a la conferencia que estamos realizando este 2 de sábado 2 de diciembre que se llama humanoides historias de la vida real y quiero anunciarles que tenemos ajá la pueden ver en pantalla en estos momentos humanoides historias de la vida real esto va a ser el sábado 2 de diciembre a partir de las 4 y 3 de la tarde en el auditorio del colegio Alfonso Ugarte no es cierto y no solamente pueden entrar a nuestra cuenta en el Facebook Perú Misterio donde está toda la información de cómo adquirir las entradas podrían también ir de frente a la a la boletería pero preferible que encuentren entradas es que las las cumplen antes pueden llamar al Whatsapp este tengo un Whatsapp 994-379-205 994-379-205 que es el Whatsapp para pedir información y reservar sus entradas humanoides historias de la vida real va a ser una oportunidad de reencontrarnos queridos amigos con toda la comunidad dimensional con el grupo Roa el grupo Sal los caminantes de la noche con todos los grupos que estos 9 años nos han acompañado va a ser una fiesta dimensional este sábado 2 de diciembre en humanoides historias de la vida real y al llamar al 994-379-205 que es el Whatsapp 994-379-205 bien queridos amigos pero entre poco este miércoles va a ser un día muy interesante muy importante para el Perú después de 36 años hay la oportunidad la posibilidad de que regresemos a un mundial de fútbol una larga espera año España 82 para mi es un año muy especial porque fue el año en que se hizo mi película favorita ¿no es cierto? Blade Runner fue el año en que se hizo mi canción favorita de rock y fue un año en el que yo vi como la gente gritaba en las calles yo era un adolescente y no voy a decir lo que hice bueno no hice cosas tampoco indecibles pero si la festejé a más no poder hasta la madrugada en mi mente y la emoción de la gente la alegría masiva de la gente de haber pasado de haber ganado la el ingreso a la clasificación al mundial de España 82 en 81 y de verdad de verdad que ustedes los chicos que no saben lo que es eso yo espero que lo vivan este miércoles yo espero que lo vivan que sientan el orgullo de ser peruanos y mucha gente dice no pero es un fútbol pero no el fútbol es parte de nuestra identidad cultural nosotros tenemos una forma de jugar a la peruana no es cierto que tenemos que lógicamente superlativizarla tenemos que mejorarla tenemos que efectivizarla y eso también está parte de nosotros entonces yo le quiero invitar a todos ustedes queridos amigos hacer un experimento social fíjense todos tenemos que colaborar hacer un experimento social que sería el siguiente ustedes saben que la oración tiene poder que la conciencia tiene poder que nuestras intenciones y nuestras facultades mentales nos hacen decir que existe un enorme potencial dentro de nosotros y que a veces no lo aprovechamos ¿qué le parece si hacemos una visualización conjunta? necesitamos solamente mil personas oyentes televidentes viajeros dimensionales que escuchan el programa Viaje a otra dimensión necesitamos un mínimo de mil personas yo sé que van a ser mucho más porque son mil de los oyentes y televidentes de Viaje a otra dimensión de Radio Capital pero hagamos una masa crítica de mil personas que el partido empieza en el 15 ¿no es cierto? ya desde las 8 de la noche lo que voy a pedir que haga un ejercicio de visualización en el cual visualicen una página de un periódico en el que diga lo siguiente Perú pasa al mundial Perú 3 Nueva Zelanda cero así en la carátula del periódico que ustedes cojan que se vea la publicación ahí Perú ganó el pase al mundial Perú 3 Nueva Zelanda cero Perú 3 Nueva Zelanda cero visualicen y si quieren para saber si somos muchos pónganse en el Facebook de Perú Misterio Perú Misterio todos juntos y ahí escriban un comentario diciendo yo estoy con la selección yo estoy con la selección y así vamos sumando o sea pero decreten vamos a decretar todo el Perú vamos a decretar todo el Perú vamos a visualizar y todo el Perú vamos a alegrarnos de que el miércoles después de los de los 190 minutos de juego el Perú se haya clasificado nuevamente a Rusia 2018 ¿qué le parece hacemos eso? a todo el mundo y no me queda sino agradecerles la gentileza de su sintonía esperando con alegría el triunfo de Perú este miércoles pues de todas maneras Perú va a ganar no tuvimos oportunidad de conversar con nuestro numerólogo para saber cuál era su pero lo vamos a entrevistar y vamos a poner lo que él diga en la cuenta el triunfo Perú misterio mientras tanto vamos a despedirnos con esta canción que se llama Alienta Perú ¿está sonando lista? esa es la canción ¿no? entonces despedimos diciéndoles espada a su conciencia abran sus corazones vigilen los cielos y sobre todo decreten piensen sientan que el Perú ya está en el mundial Perú 3 Nueva Zelanda Perú hasta el jueves día de semana nos vemos despegando hasta el mediano chau viaje a otra dimensión con el doctor Anthony Choi se parte de esta extraña y alucinante experiencia todos los sábados y domingos a partir de las ocho de la noche